Pokémon Shield y aquí pongo ahí ya está y e inicio no, un GIF de Zacian no ¿no me deja? ¿en serio? ¿no te deja hacer directo? no me deja el ADAPT, el OBS no hay misión error, no sé qué yo soy KOS y KOS 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 creo que eso le pasaba a Sekia a Mayer o antes de ayer joder, tengo que actualizar drivers de NVIDIA muy bonito esto a ver a ver, espérate que esto creo que es lo que me dijo pues espérate voy a cerrar el programa yo te espero aquí en directo joder, vale gracias a ver voy a mirar que creo que me pasó alguien una solución para esto porque creo que es lo mismo que me ocurrió en el sobremesa pero claro, esto yo no me acordaba ya que no lo había regalado aquí y lo arreglé ya hace un mes en vez en vez en vez en vez tengo que hacer parte de que fuera ¿pero con qué OBS estás? estoy con el Finlabs a mi no me da problema ¿qué horas en España ahora? a las 11 de los 4 es pronto para ti la cuestión es que yo quería hacerlo hoy porque osea me quería hacerlo pronto porque luego no quiero que se no haya de hora nada más que luego tan tarde o después no después no entra es posible que va a entrar poca gente porque está hablando de este video a ver tengo que desinstruir los anteriores donde lo sé ¿viste el Gigamax de Snorlax? sí sí, 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 he visto ya todos los Gigamax ah, ¿de filtraciones o de qué? no, no ayer me puse a mirarlos porque era como no voy a ver todos ah, pero digo el Gigamax lo han anunciado hoy ah, pues entonces no osea han sacado un trailer con los starters en la zona del Gigamax y con las habilidades de Zacian y Zamacenta pero a todo esto en este juego no hay no hay Pokémon de eventos osea vamos no hay no hay hay gente que dice que podría ser que los legendarios que falten si falta alguno porque decían que había hueco para dos Pokémon más que puede que no estén metidos y que los metan en la actualización para evitar que se filtren buenas ves Cax estamos esperando a que Murky arregle sus cosas directos si Murky osea espera creo que estas bajito a ver habla hola vale ya estoy ahora tengo que ir a se le escucha bien a Murky se me escucha? en principio se te debería escucharlo que no se si muy alto o muy bajo se le escucha perfecto 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 vale en principio ya estoy instalando los antiguos que supone que están desactualizados para esto y ahora tengo que que ahora el ordenador se me va a poner en la mierda con el tema de gráficos porque estoy quitando todos los drivers y ahora tengo que volver a poner pero la nueva el más reciente yo mientras tanto me voy a poner a hacer intercambios ah no que ahora se llama intercambio mágico buenas regulus pero estas estimando también tu pantalla o solo tu no 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 tengo capturadora ni nada aquí no tengo ni el dock de la switch aquí vale 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 ya decía yo tengo las cajas todas llenas de de pokemon tochos de eeves y tal del intercambio mágico a ver todos estos ahí tengo que meter mis cosas aquí esto es geforce esto es mmm ¿dónde es esto? que bonito ¿te ha salido algún saini? ¿qué pasa? que si te ha salido algún saini no 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 en la aventura no hay no me he puesto a buscar así que estás igual que yo lo diría pasado un tiempo desde la última vez que pude verte ya curo ¿qué tal estás? te ha salido el saini super secreto si un saini secreto que no se ve es tan secreto que no existe pero que esos son los saini super secretos sabes lo de que ahora hay dos tipos de saini ¿no? no no sabía pues hay dos tipos de saini que básicamente está para diferenciar a los sainis de racha de enfrentamientos de los de crianza entonces ahora amigos ahora es para la gente intensita que es como tengo cinco sainis de pura raza sí básicamente si es un saini de crianza tiene la probabilidad normal creo que es de que te salga con estrellitas como siempre y una entre 16.000 o una burrada de que te salga con los nuevos que son como cuadraditos y sin embargo en rachas al revés te salen los de cuadraditos de normal creo o algo así madre pero cuáles son los complicados los buenos cuáles son los de los de cuadraditos depende o sea con rachas de encuentros lo normal o los que son siempre son los de cuadraditos y con crianza son las estrellas pues tampoco es que haya ninguno así muy especial ¿no? no simplemente es que cambian las partículas que salen en cuanto aparece y ya está que son cuadraditos al final no me pasa de lo postgame pero tiene pinta de cagarruto si no murky tampoco se lo ha pasado al final no no yo ayer me lo paso por la noche el juego normal y a ver si ay es que cual es esto tío así que ahora en vez de capturar 400 normales y 400 sainis para tener 800 ahora tienes que capturar 1200 mira no creo que nadie se ponga a sacar todos los pokémon luego todos los pokémon saini y luego todos los pokémon en el otro saini ¿te cabrán 1600 pokémon en el pc? yo creo que no yo creo que no o sea porque yo creo que los que tengo en el banco pokémon si siguen vivos no me van a caber en este juego si me los traigo no siguen vivos spoiler no conocieron al hombre dildo no murky todavía no sabe quién es el hombre dildo uy me ha pegado un elefante la rachaz de caza de let's go sigue funcionando si eso se supone que son los sainis de cuadraditos pero la mierda con respecto a let's go es que aquí los sainis no te salen en el overworld que no entiendo por qué es una mierda eso o sea yo pensaba que sí y no o sea no entiendo por qué poti gracias por el raideo en serio? que bueno aviso antes de que sigáis aquí muchos más vamos a hacer un directo hablando sobre el pokémon red es un robot claro que sí poti básicamente va a ser con spoilers de espada y escudo así que quien se quiera quedar muchas gracias por la raid muchas gracias por haberlos pasado por aquí tengo un canal de teorías y de cosas de juegos varios sobre el pokémon undertale y demás red es un robot tengo un vídeo muy famoso de red es un robot pero eso que que seguramente alguien lo haya visto que seguramente alguien lo habrá visto eso vamos a hablar de espada y escudo estamos esperando a que murky arregle unas mierdas suyas del directo y vamos a hablar de espada y escudo con spoilers entonces si alguien se quiere quedar para hablar de las impresiones y demás venganza poti que voy a tu streaming a meterte 2.v la próxima vez guilleseco gracias por el follow full spoilers sí sí va a haber spoilers de todo porque el porcent te la suda decimos si el postgame miras y tal no tiene nada interesante así que sí spoilers de todo red es un robot es una teoría de bbf red es un alien es verdad que tenemos el emoji en este canal la gente poderosa no lo tienes tenemos el emoji del redminator solamente la gente poderosa entonces eso quien quiera quedarse a hablar de spoilers de espada y escudo bienvenido y el que no pues gracias por pasaros y a lo mejor nos encontramos en otra ocasión y gracias poti otra vez por la red a ver mientras tanto estoy aquí haciendo intercambios mágicos madre mía menuda odisea esto estaba buscando el puto driver y hay un buscador pero el buscador no me ayuda nada o sea pero porque tienes que actualizar los drivers porque acabo de desinstalar los anteriores es lo que me dicen aquí vale y aquí este mismo imagino la gente que haya entrado por tu tweet a tu directo te dicen en plan pero que cojones le pasa a este chico es que encima está creo que está raideando a a samork voy a hacerte una raida aunque sea a ti mientras tanto intercambios mágicos ¿no? la forma de decir sirgueri sirgueri barra baja tweets te dije pero pon el tweet después de empezar el directo mira ahora doble fake es que yo justo estaba a punto de darle al botón y de repente pam error y yo pues nada y claro no se me ocurrido eso de pero mira al menos te estoy haciendo ya te echo la raíz ahora te saldrá imagino de momento no me sale ehm pues si quería hacer algún vídeo de minecraft pero siento que que minecraft está ya muy quemado y muy que está todo ya mirado no sé tendré que echarle un ojo pero si que si quería y de hecho tenía pensado un vídeo sobre minecraft pero no no sé si me pondré a trabajar en él o será uno de los muchos vídeos que termino descartando ah no me llega a tu hosteo eh te has dejado el pelo largo compañero eh no me lo puedo cortar aquí osea bueno y no quiero que me hagan un estropicio que todavía intentas pasar por los años y dices no no el de Danny no eres tú no pero yo creo que parezco un poco mexicano entonces no creo que tenga problemas hostia pero te iba a decir algo ah eso que si ves en el canal secundario las miniaturas de todos los directos se va viendo como me va creciendo el pelo Ah, claro, porque los vas subiendo Poti, ¿qué tal te va la vida? Que hace mucho que no te veía Pues... Bien, tío He dicho Poti, pero bueno, si me quieres hablar tú También me va Ah, te había entendido, joder, macho No, no, bueno, dime tú también No, 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 que también Que yo ahora estoy con esto Espérate que está Instalado los nuevos No se me conecta el internet Vale, me ha tocado reiniciar porque así es la vida De mierda, así que Pues nada Así que nada Voy a reiniciar un segundo en cuanto Se descargue esto Y entro, nada, en un minuto, ¿vale? Vale, venga, hasta luego Hasta ahora No tenía que haber empezado el directo Poti, ¿qué tal estás? Que te quería preguntar Siempre que hago directo con Burke Y pasa algo Y mira que pensé Buah, a lo mejor me... O sea, es que Él me dijo que iba a empezar el directo Y yo, bueno, pues Pongo el enlace y empiezo el directo Y de repente Ah, no me funciona el este Tengo que reiniciar los drivers de la tarjeta Así que nada Aquí estamos Estamos poquitos, ¿no? Además de que Siento spoilers y siendo tarde Estamos Ah, bueno, claro Diecisiete que ha hecho la Raid Poti Pues nada, gente A mí no me echéis la culpa Eso Culpa es a Murky Si queréis Luego denunciar A el canal de alguien El de Murky ¿Qué tal os va la vida? ¿Cuántos de aquí Os habéis pasado Espada y escudo? ¿O cuántos os da igual Los spoilers o qué? Otra media hora esperando a Murky Sí, básicamente La vida es eso que pasa Antes que esperas a Murky Encima no se me conecta El internet de la Switch Yo con el postgame El postgame, eso es Es manquísimo Hola Ah, mira, ahí estás Hola Sí, sí Ya dije que iba a tardar poco Pasado cinco por acá Para la DEX A mí me dan igual los spoilers Bien, bien Tampoco hay Muchos spoilers Aparte de Lo principal Supongo O sea, no sé Este juego No sé, sin más A ver Si ya empezamos a hablar en plata Este juego tiene Muy, muy Esperamos Esperamos O sea, que empieces tú Antes de sacar la artillería besada Simplemente estaba haciendo un comentario Vale, vale Estabas ya Vale A ver si esto empieza ya Y me deja Empezar en el directo Por favor GameTax Games Gracias por el follow Espera, ¿dónde está mi internet? Quiero conectar la Switch Que no se me conecta Si empezamos ya con los spoilers Puedo decir que mi red wifi Que la que estoy metiendo ahora mismo Con el portátil Se llama Eternatus Wifi Esta hace coña No, la he llamado así No sé por qué Lo voy a enseñar ahora En el directo A ver si se ve Eternatus Wifi Y la contraseña es EsenciaGalart69 Por si alguien se quiere conectar Conectas No se ha podido establecer la conexión internet No me deja Ah, se ha desconectado No sabía que podías hacer tu ordenador un router Soy un informático Pero soy un informático mediocre A ver, conéctate Que quiero capturar Pokémon Chos No se ha podido establecer conexión internet Me habéis hackeado La red wifi No me deja instalar estos trailers No sé por qué Será que no son Bueno, a lo mejor Por estar haciendo directos Pues nada Pues no puedo hacer intercambio A ver, voy a Sí, lo de Gerrows A ver, realmente Realmente en este juego No tiene villano Ni equipo villano Ni nada Ya Buenas, GameDrax Nani Así que ya sabéis Redwiff y Eternatus Contraseña EsenciaGalart69 Porque tengo 5 años ¿Qué tal vas? ¿Te funciona o qué? He intentado instalar uno Si no me dejaba No sé por qué Porque recuérdame Porque eres mi amigo Y porque hago directos con ti Es que tío ¿Qué te hagas así? A ver, que puedo ponerme Desde el normal Pero entonces no puedo Streamear la consola Si la cosa Todo esto es por Streamear la puta consola Que solo puedo Desde el portátil Y el este No lo habría Desde hace mil años Muy bien A ver Maravilloso Mira, si no me deja esto Me meto desde el portátil Y hago ya chatín Tal cual Sí, no se me habrá Acostumbre de que ahora Los team alabados Solo serán unos adolescentes Con poca disciplina Y que los villanos Son organizaciones Funciones ilegales ¿What? Ah, si se volverá Costumbre A ver, no O sea El team Jell Aunque se parezca Y de primeras pensábamos Que se iba a parecer más Realmente no es No se parece tanto Al team Skull Como podría parecer No Esto solo molesta Lol Menudo cruel Hip Puya Nociva Critica al pobre Murky A ver Murky sabe Murky sabe que le aprecio En el fondo Sí Pero cada vez que intentamos Hacer directo algo juntos Algo un día O llega tres horas tarde O ¿Eso cuándo? No sé Pero antes me lo dijeron En plan La última vez que hiciste algo Con Murky Estuvimos esperándole No sé cuánto Y al final no apareció No sé ¿Sí? No sé No me suena Pero puede ser Puede ser O sea No me acuerdo Pero no lo descarto Ay, hostia Sí Ay, no puedo ser más gilipo Ya se ha salido Voy a poner por Twitter Que estamos teniendo Problemas técnicos Vale, no Ya sé por qué no funcionan Los putos drivers Porque estoy instalando Unos que he sacado O sea, yo he dicho A ver cuál es la tarjeta gráfica De esto Sí Me he puesto Mirar los del El ordenador de sobremesa Y claro Estoy aquí Intentando instalar Unos drivers Que pertenecen al ordenador De sobremesa Y no a este Pero Hostia ¿Y dónde se mira eso? Componentes Vale, mira Aquí otro informático Que es lamentable Estamos todos Lamentables aquí Estamos jodidos Y tenemos que Tener ordenadores San Moon También son El Team School Y la Fundación Aether Aunque técnicamente La única mala No No No, no Yo de que la única mala De la Fundación Aether Es Amina No lo compro Ni de 20 veces Eso por ejemplo Lo dijo Carimero En su vídeo Y no lo compro Ni de 20 veces La Fundación Aether Por mucho que Se supone Que son buenos Siguen haciendo caso A Samina O sea Samina está tarada Y todo lo que quieras Pero Samina no hizo todo Con el tema De yo que sé El tema De código cero Lo de congelar A sus Pokémon En sus despachos Me dices que Nadie había visto Nada de eso Y luego la gente Se pone en tu contra Cuando ya se pone en tu contra O sea La gente le sigue A mí que no me jodan A la Fundación Aether Evidentemente Es porque la cabeza Está podrida Bueno Y el otro ¿Cómo se llamaba? El otro Bringado De la Fundación Aether Fabio Fabio Es verdad Que los más podridos Son Samina, Fabio Y los científicos De por ahí Pero vamos Que la Fundación Le sigue detrás Yo lo de que La Fundación Aether Son buenos Yo no lo compro Son bastante tontos Sí, eso es verdad Team School Me gustó mucho Yo creo que eso Lo ha pasado a mucha gente Que en comparación Ver algo tan parecido Es un poco bien Es que eso El tema es que Si hubiese sido En generaciones más separadas Pero bueno Siendo seguido Pero el Team School Es como una parodia De un equipo malvado Pero es que el Team Gel No es un equipo malvado Directamente Team Gel Son unos Hooligans Y poco más Pero bueno Vamos a esperar Un poco a Murky todavía Si quieres empezar A hablar Es que esto Yo no sé cuánto Voy a tardar Porque estoy Que no sé dónde Mirar los estos Así que estoy Descargando un programa Para que me diga Cuál es mi Mi puta tarjeta gráfica Pero con el controlador De dispositivos No puedes Actualizarlos Y ya está Y la tarjeta gráfica Te lo dice El 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 CMD Del equipo Creo O el controlador De dispositivos También te lo dice Creo O sea Yo sé que lo busco Hace poco Aquí les llamamos Barra Brava A los Hooligans Voy a hacer Shiny hunting De Wulu Mientras Mucha suerte Feria Aunque aquí Puñala Ni queman gente Del equipo De fútbol Contrario Aquí en España También hemos tenido Algún episodio De Hooligans De fútbol Matando a gente Bueno a ver Matándose entre ellos O pegándose Entre ellos Pero bueno Gracias a Dios El Team Gel No llega a tanto El Team Gel Simplemente Anima A una Sandaconda No no La Sandaconda Hace que no la despiertes Y anima un Drenda Eh Tarjeta Ya Foti No sé si sigues aquí Pero el peor día Para hacerme una raid De la historia Ya ya La verdad es que Esto ha sido un poco Un poco lamentable A ver Quien está en directo Y le puedo decir Oye no me hagas raid Bueno ya he avisado Por Twitter De que estamos Teniendo problemas técnicos Yo también A ver Que sigo leyendo Pantalla Tiene que ser en pantalla Es que eso Yo sé que miré Hace poco Lo de la gráfica Pero ya no me acuerdo Pero vamos Que es fácil Mirarlo No necesitas Ningún programa externo Si estoy yo con una herramienta Aquí de Windows Que debería ponérmelo Pero no encuentro No encuentro nada Que ponga envidia Y sé que son Vamos Son GeForce Así que tendré que ser envidia Aquí coño Creo Esa boca Que luego me desmonetizan El vídeo Ay caramba Vale Creo que es la 1050 No porque si eres muy family friendly Ahora también me lo desmonetizan Pues ¿Cuál es el término medio? No lo sé Nadie lo sabe Ni YouTube lo sabe Mierda Vale Tiene que ser No esto no es Joder A lo mejor los subtítulos de YouTube Se lo detectan como joder Y también te revienta Ay caramba Ay carambola Vale En principio ya debería ser este Por favor Quiero que sea esto Porque ya Ya esto debería Funcionar Si no lo dejamos para mañana Si no me pongo Desde Just Chatting Y que le den por culo Vale Y yo ya Para quitarme Que quiero streamearlo Que no he podido streamear nada Vale A ver Básicamente porque no he querido O sea porque ¿Qué? Porque he dicho Prefiero jugar el juego Yo solo Por mi cuenta Que ahora sí he tardado He tardado una semana Y media Pero bueno aquí estamos Yo me lo pasé en dos días No no yo Sinceramente Es vale No es un juego muy largo Pero tomando notas Y jugándolo y tal Y no sé Cómo te lo pasaste en dos días O sea estuviste ¿Dormiste esa noche? Sí Pero quitando dormir Comer y cenar El resto fue todo Jugar a Pokémon Joder O sea básicamente yo Por la mañana Fui caminando Hasta el Best Buy No fui caminando Hasta No me desperté A las 7 y la mañana Compré el Jack X En el límite cerrando Me duché Fui caminando A media hora Hasta donde las tiendas Fui al Target Porque el Best Buy Estaba cerrado Y allí solamente tenía Un Pokémon Espada Que además estuve yo ahí Con el chico en plan Me lo estaba mirando Y él diciendo ¿Pero salen los dos El mismo día? Y yo Sí, sí, claro Son las dos ediciones Y dice Ah, pues no Solo tenemos Pokémon Espada O la edición dual Y yo, hombre, pues no Así que tuve que irme Al Best Buy Esperarle en la puerta Una hora que abriesen Abrieron Compré En plan Había otros chicos Delante de mí Que hicieron lo mismo En plan Entramos Cogemos el Pokémon Escudo Y nos fuimos a pagar Me volví caminando A casa otra media hora Y según llegué Me puse a jugar Comer, comí, volví, jugué, cené Volví, jugué Jugaste, cenaste Me seguí jugando Me fui a dormir Y según me desperté Me tumbé ahí atrás A jugar Y lo mismo Y tardé 22 horas En pasarme todo En dos días Menudo vicio A ver, yo he tardado No sé ahora mismo Cuántas Pero en cuanto entre Lo miro Porque he tardado bastante más O sea, a lo mejor He tardado fácil Treinta y pico O cuarenta incluso Hice cuarenta Sí, sí Porque yo es que Doy muchas vueltas Y me he puesto a completar La Pokédex Y eso En lo que Yo es que eso De tema incursiones Y haya silvestre Hice más bien poco Durante la aventura Claro Yo, a ver Incursiones tampoco he hecho Demasiadas Pero sí que me he hecho Mis ocho o nueve Para conseguir Sobre todo caramelos Porque El dragón No sé cómo se llama ahora mismo El nuevo El segundo legendario Duraludón O el de Fantasma Dragón El de Fantasma No me acuerdo Cómo se llama Sí Pues Evolución a 60 Y claro Encima Me crié uno Porque me salían Pero me salían Todos horribles En plan de mala habilidad Mala naturaleza Todo Y a ver Que tampoco lo voy a usar En el juego Pero me interesa tenerlo Por si acaso En el futuro me da Por usarlo en competitivo Lo que sea Y usas uno de la aventura Vaya huevazos A ver No Que solo Cogí dos Que encima Salían Salían en un sitio Súper recóndito Que solo puedes llegar Con la bici de agua Y encima Solo con Con climas específicos O sea que Te voy a ver Unos cuantos Pokémon De 2% Con un clima específico Sí Sí Yo básicamente Yo la aventura Siempre me la paso Con lo que tengo En plan Con lo que voy capturando Lo que me gusta Y luego ya Después de la aventura Mira Le dan por culo Le dan muy por culo Al este No me funcionan Los drivers Así que Empiezo O sea Voy a hacer directo Directamente En el otro Y ya está Y mientras jugaré Es que Paso Completamente Qué puta mierda No sé Intentaré arreglarlo Para el próximo día Pero Buena decisión Buena decisión Estoy ya tras narices No quiero estar aquí Más La vida No sé Competitivo Con lo que sale Y pegarla León No yo sé A ver Yo algo sé Competitivo Pero eso La aventura No me la tomo así Si ya te digo Que yo la aventura Lo único que hice Porque yo Acabé con un Con Persever Con la evolución Del Miao Zalar En el equipo Y lo único que hice Es Capturar tres Porque los dos primos Me salieron con La habilidad de mierda Y la otra habilidad Está rotísima O sea La habilidad de Garradura Es que pegas una opción Y la otra No sé si era recogida O alguna mierda De esas Que es como No me sirve para nada O sea Pero tú además Sabes eso Porque lo has buscado Ya bueno He buscado He capturado Tres Pokémon Tres especies distintas O sea Tres Pokémon De la misma especie Ya 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 Voy a colgar un segundo aquí Porque si no Te colgaba del cuello Y ahora entro Desde el otro ordenador ¿Vale? Hasta ahora Chao Yo eso Yo durante la aventura Los Pokémon que capturo Como me salen Con la naturaleza que salgan Y los ships que salgan Y para adelante Hola Espérate No te escucho Tengo que cambiar esto aquí ¿Qué pasa? ¿Hola? Vale Ahora te escucho Sí, sí Ahora ya sí Vale Ahora Quito esto Lo conecto aquí Y menos mal que esto Ya está totalmente configurado Así que Es abrir directo Y ya está Voy a ir poniendo ya el tweet Ponlo después A ver Bueno Voy a eliminar el de planas técnicos Porque ya no tiene sentido Y ahora decir Pues al final No Voy a poder enseñar Como juego Porque Los drivers Fan Me salen ahora Las suscripciones en YouTube No sé por qué Las tenía quitadas Y entonces me tensa Porque es el mismo sonido De las suscripciones De normal A ver Eliminar Pero has probado A darle directo ya Eh Que sí Que ayer hice directo Desde aquí Que no me va a dar Ningún problema Mira Me tiré en directo Pokémon Perfecto Perfecto Comenzar la dimisión Ah ya estoy Estoy en directo ¿Ves? Es que No es tanto drama No me fío de ti No Yo lo que no me fío Es de mi portátil Mira Voy a pegarme un tiro En el escroto Eh Voy a poner esto Aunque sea que se escuche Un poco El juego Es que encima Como mi El monitor este No tiene Salida de audio Tengo que conectar Los cascos antiguos Estos que tenía Que Estuvo Que estaba muy guay Y tal Pero que se rompieron Pues es lo que uso De altavoz Para la Switch Y la puta mierda De todo eso Es que Seguro que Canciones de la banda sonora Que son la hostia Y que no he podido ¿Eh? Que la banda sonora Está muy guay Por eso Que Seguro que hay algunas Que están chulísimas Y no he podido disfrutar Porque no me he enterado De Oh esta está muy guay Y tal Pero bueno Ya tienes que escucharlas Luego ya está Si si me la escucharé Después En fin Ya estamos en directo A ver si la gente Entra Puede que pienso Que se me congela el stream ¿Qué decías? No que me dicen Que me mueva Que si no Creen que se les congela El stream Vale Yo también te voy a poner De fondo Para ver tus comentarios Ah Vale ¿A mí? O a mi chat A ti A ver A ti y a tu chat Y así ya de paso te veo ¿No? Me vas a ver con delay Está bueno Que no tengo nada que ver Pero A ver Media hora Sí, sí, sí Regulus Yo lo siento Pero ¿Qué quieres que haga? O sea Me he jodido A ver Te voy a poner a ti también Voy a poner tu chat De fondo Sí De momento está vacío O sea que tampoco Es que es lo que te digo Yo siempre empiezo de directo Pongo la pantalla de empieza ahora O sea en un rato Y voy poniendo el tweet Busco la música Y tal Porque es que Es que yo Se tarda siempre Como un par de minutos En entrar la gente Y tal Sí, sí, sí Yo Si te contas O sea es que yo Antes he estado cenando He tenido que tirar la basura Encima no tengo el ascensor Porque está en reparación Así que para tirar la basura Tengo que dar una vuelta A lo mejor Que tardo Cinco veces más Encima No tenía llave O sea me ha pasado de todo Y acaba de sonar Ah Kozme me está lojando Muchas gracias Kozme Y bueno Hola Laura Hola Jussi Y hola Kozme Que estáis aquí de momento los tres Desgraciadamente hoy pues no No podré mostrar la pantalla Porque los ravers me han jugado un poco Pero bueno al menos pues eso Estaré Estaré jugando mientras tanto Y quien quiera mote Pues que me lo diga Y esas cosas Voy a ir capturando Estoy jugando mientras tanto Os lo imagináis Si os imagináis Por la música que suena Pues Os lo imagináis Lo voy a poner aquí Al ladito del micro Para que se escuche un poco Que yo diría Que se debe escuchar En fin Creo que ya Una vez dicho esto Podemos Empezar un poco Con el tema Que nos concierne A ver tú Que eres el que más recién Te lo tiene ¿Qué te ha parecido El juego? Ah bueno Antes de nada Que me preguntan ¿Con quién estás? Se me ha olvidado decir ¿Por qué? A la vez Aunque En fin Cada uno tiene su cara Así que tampoco es un El gameplay Que os lo estáis perdiendo No hay nada O sea Simplemente Ver nuestras caras Mientras hablemos Pero bueno Están sincronizadas En el directo O debería Así que Al menos no veréis No sé Al menos lo veréis bien Pero bueno En fin Lo que me estás preguntando ¿Qué opino del final? Sinceramente Bueno En el juego En general Me parece Que le falta Mucha historia Y creo que esto No es ningún secreto O sea Comparado con Cualquier otro juego De Pokémon Me parece que es El que menos historia Tiene O sea Se basa en Ir a por los gimnasios Y ya está Y después al final Te meten ahí Bueno Ah sí Es verdad Hostia El legendario ¿Dónde lo metemos? Mételo ahí Al final Donde sea Y lo tienes ahí En un huequecito De la historia Pero es que Hasta entonces Siempre te presentan Todo el tema De De lo De toda la trama De bueno Los gigamags Que se están volviendo Gigantes Contra su voluntad Esto se está volviendo Un caos Que está pasando Tal Es un secretísimo Que no veas O sea Es como No te preocupes Que ya se encarga De esto Los mayores Y es como Tío A mí eso me ha gustado Me parece Sorralista En plan ¿Tú quién eres? Tú eres un mierdas Tú eres un aspirante De mierdas Se ocupa el campeón Bueno sí Muy bien Pero la cuestión Es que entonces El personaje No se entera De nada De la historia Hasta el final Es como Tampoco se está enterando De nadie Se enteran de lo mismo Se enteran que de repente Que apareció un miau gigante Pero no saben nada más Tú eres el que va Investigando con Sony A lo de la negra noche Y demás Sí Pero no te enteras De prácticamente nada O sea Al final Al cabo La historia Se resume en Te me cuentan Un par de veces La leyenda La negra noche La estatua Que se libera Detrás del mural Y el final Ya está Es que no hay más historia Y en cambio En otros juegos Tenías Es que yo creo Que se ha notado mucho La falta de equipo malvado Sinceramente O sea Porque No digo que sea Mejor o peor Digo que En otras historias Tenías el tema Del equipo malvado Que te solucionaba La vida A la hora de Meter más trama Con Pues mira Ahora la base secreta Mira lo que sea Has avisado de spoilers Sí Que sí Que yo he avisado Por Twitter De que Creo que en el título He puesto también Que hay spoilers Y yo también Va a haber spoilers De todo De todo Que sí Que sí O sea Aquí Que si no Que no esté Claro yo A ver Spoilers de todo Pero vaya Sí yo creo que He puesto hablando So poco en espada Mientras completo a Pokedex Mira voy a poner Con spoilers Ya para Por si acaso Con spoilers Porque la idea Es hablar aquí Con spoilers Y que la gente Que quiera Este Pero No me voy a costar Un pelo O sea yo De lo que he jugado Voy a hablar Y de lo que no Pues no Pero vaya Que lo único Que no he jugado De momentos En el postim Así que tampoco Creo que me Quierda demasiado A mí me gusta El mensaje De somos adultos Y somos responsables De cosas En plan El legado Que van dejando Que se comporte Como adultos en sí Es que eso O sea Mucho del juego Es una tema Es Lleva el tema De la renovación De eso De cómo Berto termina siendo El líder De tipo Ada Roxy termina siendo La líder De tipo Siniestro Paul Y Sonia Van a terminar Siendo unos profesores Pokémon Tú vas a ser El nuevo campeón Es mucho eso De renovación Entonces esa parte Me gusta En plan Tú eres un mierdas Tú no eres Ni Cristo Tú vete Hacer tu mierda De aspirante Que nosotros Ya nos ocupamos De este Pokémon Dinamás Que ha aparecido Y sabemos Lo mismo que tú Nada Bueno He capturado Un Caterpie ¿Quién quiere ser Un Caterpie? Que lo tenía capturado Me ha dado un punto De experiencia Cada uno Del equipo Me cago en la hostia Pero sí Vale Más allá de eso ¿Qué te ha parecido El resto del juego? O sea Según tú Tiene poca historia Sí A mí me parece Que tiene poca historia Sinceramente Por lo menos Muestra poca historia A lo mejor Oculta tiene más Y tal No he puesto tampoco A investigar precisamente Pero Pero vaya Que no No me parece Que tenga demasiado Pero más allá de eso El juego me gusta Bastante Es decir La Pokédex Me parece Sinceramente La mejor No la mejor Pokédex Sino la mejor O sea La Pokédex Que más encaja Con el ambiente Glandado O sea Me parece que Galar tiene Muchísimo potencial Como Como región Y como Mundo Donde pueden habitar Muchos Pokémon Con muchas Con No sé Con Con muchas referencias A la cultura Que tenemos nosotros Y lo han explotado Súper bien Y fíjate Que lo único Que O sea El único Pokémon Así que he hecho En falta Que no han metido Es un Pokémon Basado en En Shakespeare Y otro en En Sherlock Holmes Ya está En Sherlock Holmes Hay una referencia Sí hay una referencia Pero me falta el Pokémon Tío Pero En general Eso Un 10 O sea La verdad es que Me ha molado muchísimo Eso Y después ¿Qué más? Dificultad Pues En fin No sé Típica el Pokémon No hay mucho Que contar Sobre eso Simplemente Pues Es complicadillo Si te pones Trabas a ti mismo Por lo demás Es que Yo creo que A ver No es el juego Más fácil Ni de coña Pero A mí me parece Que está bien De dificultad Me parece Porque sigue un poco La línea de Sol y Luna De Si te pones Bueno aquí no Porque el tema Tienes precios obligatorio Pero en plan Si vas normal No necesitas farmear En ningún momento Lo que más te va a costar Es la liga Y algún gimnasio suelto Y ya está Sí A mí me costó Me costaron dos gimnasios Que tuve que hacer En un segundo intento En ambos Hay que prestar Bueno En el de lucha Tuve que hacer un tercero Pero es que Yo en el de lucha Me lo iba a pasar A la primera Porque me Me cheté Con dos danzas dragones O tres incluso A Flapple Que lo tenía en el equipo Que ahora enseñaré el equipo Para quien no lo haya visto Bueno no lo he subido Ninguno Así que nadie lo habrá visto Pero en fin Ahora enseñaré el equipo Con el que me pasó el juego Pero eso Que tenía Flapple Con dos danzas dragones metidas Y era como Estaba rotísimo Flapple que es la manzana Y dije A ver no me ¿Eh? Es la manzana Sí, sí, sí La evolución de la manzana Pero el que mola ¿Sabes cuál te digo? No me gusta ninguno De los que hay Pero sí Imagino cuál dice Ah pues a mí me mola un montón Ambos Tanto Flapple Como Apletoon Me encanta Pero bueno en fin Lo que estaba diciendo Eso que me iba a pasar Con la gorra Y dije A ver es un gimnasio No quiero recordarme Recordar este gimnasio Como hiper fácil Así que Cuando me fue a sacar El último Pokémon El Machamp Dinamax Dije Mira Voy a Voy a cambiar Porque es que si no Esto es una tontería Esta tira de Está tirado Y Básicamente Te motivaste Y te humilló Sí Me humilló Y ya después La siguiente lo intenté No me salió igual Tuve que reiniciar Y ya la última Así que Me la jugué un poco Pero aún así Me salió bien Así que ahí sí Y más allá de eso Después creo que El gimnasio El tercero El de fuego También me costó Un segundo intento Y el campeón Me costó tres Yo En general Durante todo el juego Los gimnasios No me los pasé fácil Pero bueno No me derroto ninguna Luego Hubo un par de combates Contra NPCs De combate doble Que sí que casi me revientan Uno de ellos El que El que tenía Un equipo de Tormenta de arena No sé si tú sabes Cuál te digo Me suena ¿Qué tenía? ¿Te acuerdas de algo? Tenía un Te salían con un Hipodown Y un Scandrill Creo Y luego tenía Un locario Y el otro No me acuerdo A mí esos casi Me revientan Tuve que usar objetos Porque si no me reventaban Y otro combate doble Que no me acuerdo cuál era También casi me revientan Y luego Pero tú el tema Tú el tema de los combates Y tal ¿Cómo lo hacías? Es decir Tú te ponías en plan De no usar Objetos curativos En combate O no usar el Dinamax O alguna norma Así que te Yo en general No uso objetos curativos En combate Pero ahí sí los usé Porque si no me reventaban Pero normalmente Nunca los uso Yo no uso eso Simplemente Los que me encuentro Por aventura Es decir Nunca compro Y después No uso el Dinamax El Dinamax Salvo en incursiones En los gimnasios Y en demás sitios No lo uso Carimero igual No lo uso el Dinamax O sea Os meten una Dinámica nueva Y no la usáis Me gusta que me lo usen Pero porque así Me ponen más en aprieto Es que Usarlo yo Me parece como Que está muy roto Porque digo Es que me lo ponen a mí Y me puedo cargar A tres Pokémon De su equipo De un plumazo Es que me facilita El gimnasio demasiado Entonces he dicho Yo lo usé Y eso No me pasé Ningún gimnasio sobrado Y bien Y lo disfruté Y es súper épico El batalla De Pokémon gigantes A ver Yo he hecho esto Porque también Tengo pensado En plan Hacer Segundas runs Segundas runs Y Ah bueno yo no En el futuro O sea No digo ahora mismo Digo a lo mejor Dentro de unos meses Que digan Pues mira Me pillo el Pokémon escudo De mi hermano Y me lo paso Y entonces pues ya Me cogeré los Pokémon Que no me he cogido Antes Y todas esas cosas O sea que Eso Pero bueno El área silvestre Muy guay Al principio Me mosqueó un poquito El tema de Es que justo He hablado del Área silvestre Porque acabo de llegar O sea Me gusta mucho Como han hecho El área silvestre Pero Me chocó mucho Al principio El tema de que Los Pokémon Te ponen a ir A tanto nivel Comparado con el que Tú estás en ese momento Pero también me pareció O sea lo pensé Y dije a ver Tiene sentido Porque coño Estaba intentando emular El mundo real Por ejemplo Me acaba de ser un puto Onix Al 60 No está mal Pero bueno Estaba intentando emular El mundo real Y al fin y al cabo Es que te puedes encontrar Un puto bicho Que te reviente O sea no tiene por qué Ir todo ajustado A tu nivel Así que pues ahí Tienes que jugar un poco También con Saber a quién combatir Saber a quién combatir Y también que Si te quieres pegar Con uno fuerte No le vas a poder capturar Pero te puedes arriesgar A conseguir la experiencia De ese Pokémon Claro Eso también A mí me ha molado A mí esa parte Me ha gustado mucho Y eso El sentir que realmente Que vas caminando Y dices Hostia un puto Onix Y salir corriendo Para lo contrario Me ha gustado mucho Ay me ha gustado mucho Ay me ha gustado mucho Ay me ha gustado mucho Es hiper divertido Pero en plan Pokémon en plan Que son humanoides Que te persigan Da un puto miedo eso Sí Pero bueno Está muy guay A mí me ha gustado mucho eso A mí me ha gustado Sí 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 Lo entiendo Pero me refiero Que podrían haber No sé Puesto algún Manslax O algo así ¿Sabes? O cosas así Algún Pokémon radillo Que también Tuviese su recompensa El arriesgarte A que te salga el Pokémon Y perder las vallas En plan Manslax Un Pokémon raro Podrían hacer que saliese Solo un 5% De las veces O un 2% Cosas así De los árboles No sé cómo funciona eso Estaría guay Que es que si siempre Es la ardilla Es como nunca quiero Que me aparezca Porque ya tengo la ardilla Desde el principio Imaginé que salía la ardilla Así que siempre sacudía Tres veces Y recogía las vallas Y ya estaba Yo siempre hasta que salían Cinco Seis Siete vallas Y tres veces Cuatro A veces hasta cinco Y no salía O sea Si al principio Salen muy pocas No sale Pero bueno Básicamente eso ¿Y qué más? Pues Eso a ver Al final Igualmente Aunque el final Me haya parecido Un poco precipitado Y tal Me gusta Me ha gustado el final Ayer me lo No sé Me pareció muy épico Cómo te presentan Todo Toda la batalla final Y que utilicen Precisamente La mecánica De las incursiones Y del Dinamax Contra el Digamos Entre comillas Jefe final del juego Me parece también Un acierto Sí Te hacen un boss De JRPG ¿Eh? Que te hacen un boss Típico de JRPG Más grande Que te puede atacar Varias veces en un turno Que te quita los busteos A mí me son El final me parece Piquísimo Sí Sí, sí El final me parece Muy bueno por eso Y Y no sé Qué más decir La verdad O sea A ver El juego me ha gustado No es el mejor juego De Pokémon Para mí Ni de coña Pero Me ha gustado bastante ¿Dónde lo pones En tu top? En mi top Uf Es que por empezar ¿Qué top tengo? O sea Es que tengo muchos Que me gustan mucho Pero que tampoco Sabría decir Si son Es que tengo ahí La tercera, cuarta y quinta Y me parecen muy buenos Después Post-Hergol Soul Silver También parece Buenísimo Tengo top de juegos Pero no top de generación Sinceramente ¿No tienes top de generaciones? ¿Por qué? ¿Qué las épocas tú veras tú? Pues no lo sé tío Soy malo Ya está Es lo que hay Pero bueno Estaban hablando por mi chat Decían que yo Yo me lo pasé hace unos días Me da palo Pero farmear Pokémon Me da palo Farmear Pokémon Competitivos A ver si da palo No sé O sea Yo tampoco me voy a poner A farmear aquí Competitivos Pero Ah, yo sí Pero bueno Mira, voy a enseñar el equipo Con el que terminé Que de eso Me apetece Este de aquí Que es básicamente Intelion Syrfetch Flapol Runerigus Berserker Y Toxtricity No sé si Gary, ¿tú coincides en alguno? Yo coincido en Intelion En Toxtricity Y creo que ya ¿Sí? Sí El Toxtricity El que tú tienes ¿Es el amarillo O el azul? El que tiene los colores Más vivos El amarillo Imagino O sea, amarillo O sea, yo claro Yo me enteré tarde De que había dos formas O sea Yo lo evolucioné Y me salió esa Básicamente Y dijiste Ah, qué guay Este Pokémon Bueno, sigamos Y después te enterarías De hostia Que hay otro Sabía que había dos Porque las estatuas del faro Según me evolucionó Supe que eran De Toxtricis Toxtricis Nunca sé decir el nombre Pero Eso Pero imaginaba Que eran dos evoluciones Y luego creo que lo busqué En Serebi Y ya vi que tenía dos formas Sí, que vamos Que solo cambia el aspecto No cambia nada más Pero Eh, qué tal Alex Missy ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Machata Me están haciendo el TBSD Estoy intentando capturar Un bicho así Pero bueno, en fin Eso Ah, en los Pokémon nuevos Que tampoco O sea, hemos hablado De cómo pegan y tal Pero ¿A ti en general Los Pokémon nuevos ¿Qué te han parecido? ¿Te ha gustado el diseño De estos? Me parece que tiene Algunos Pokémon Que son de los mejores Y otros que son horribles Me parece que son un poco Quintagen Pero puede que incluso peor Sí O sea, el puto pingüino Que tiene un cubo de hielo En la cabeza O sea, no sé qué concepto tiene Pero como dice Me parece una putísima mierda Como un castillo Eh, yo ese precisamente Es de los pocos Que no he visto Y me comí O sea, digamos que claro Eso te sale en el Pokémon Scudo En el sexto gimnasio En el de hielo Pero yo no tengo Gimnasio de hielo Yo tengo gimnasio de roca Sí Así que a mí ese no me sabe ¡Ja, que prengado! No tienes a Mel No tienes a Meloni Bueno, yo tengo Al Pokémon de El marido creo que es No, creo que es el hijo ¿El hijo? Ah, pues el hijo En fin Eso que Sí, a mí me acuerdo sinceramente Cuál es el sexto líder O sea, ese sí que se me pasó Súper Por encima Ese no tiene ninguna relevancia En la historia En cambio los otros Sí que me No sé Creo que es el líder Que menos me Ese ¿El quinto cuál fue? Ah, no El quinto es La pava esta vieja Entonces sí me acuerdo Pero en el sexto es el único Que no me acuerdo Sinceramente Pero bueno Me gusta mucho el Pokémon que tiene Que es el No sé ¿Tú has visto ya todos? ¿Has visto la Poké X entera? Eh, sí Sí, sí Al Stonehorner El que es en plan Unos monolitos Con una cara Sí Eso me gusta un montón Me parece súper gracioso La cara que tiene No sé Pero bueno Me parece peor el puto pingüino A ver El pingüino El pingüino es todo No te lo voy a negar Pero también me gusta mucho El tema de De que tenga Una habilidad muy similar A la de mi Mikyu No sé si se Si No sé si es cosa mía Pero a veces se te va el audio Se me va ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, sí No, siempre se te va Hace como Un fade out Y se va como un segundo Y vuelve Ah, joder Ha pasado dos veces Avísame Vale, vale Sí Voy a apretar un poco más esto Pero vaya que está por Está como siempre El micro Así que no debería Haber problemas Pero bueno No tengo ni idea A lo mejor es disco No sé Pero bueno Y eso Dime a ver ejemplos De también Pokémon buenos ¿Cuál te ha gustado mucho? Toxtrice TV Me ha gustado mucho El dragón de la región Me ha gustado mucho Los starters Yo creo en general Quitando la última Del conejo Me gustan ¿Qué más? Dreadnought me gusta Corvinaid me encanta Dreadnought es la tortuga Ah, la tortuga Me mola A mí la tortuga Se me ha pasado muy por encima No sé No me llama Y eso que es Es el Pokémon más fuerte Del este De la líder de agua Que es La IP Los fósiles Me parecen Unos abortos Yo todavía no he visto Todos los fósiles He visto solo uno Son todos del mismo estilo O sea Yo pensaba Que sería en plan De gracias En plan Si no enlazas Los fósiles bien Pues te sale un Pokémon Que es horrible Pero no Es que no puedes Ponerlos enteros Son todos así Hay como Seis creo El tema Seis ¿No eran cuatro? O cuatro Yo qué sé No sé Seis o cuatro Sí Sé que hay más de dos La cuestión es que Eso A mí me han dicho Que es Cogiendo los Los dos tipos De fósiles que hay O sea Hay como dos partes O algo así ¿No? Sí Solo hay mitad de arriba Y mitad de abajo Sí Claro Y depende De la orden En el que lo digas De la orden En el que se lo des Te sale un poco O otro O sea Si le das Digamos Si hay parte A Y parte B Si le das A A Te sale uno Si le das A B Te sale otro Si le das B A Te sale otro Y si le das B B Te sale otro Creo que hay A B C Pero de algunos Solamente están las piernas De otros solamente está la cabeza O sea No hay ninguno Que sea el fósil De verdad Entero O falla A lo mejor Este se perdió A saber Dice Murky para ti ¿Qué es mejor? ¿Let's go? ¿O espada escudo? Joder macho Es que eso es O sea Evidentemente Espada escudo Pero Es que Let's go al fin y al cabo Es un remake No puedes comprarme Nueva generación Con remake Porque Vamos En uno están construyendo ¿Qué es mejor? ¿Espada escudo O Hergol y Sol Silver? Es que ahí Juegas con No puedes comprar Con un remake Es que Let's go Está bien Poder Te meto de hostias Te meto de hostias Te meto de hostias Tirantro Mola O sea En general Todos los fósiles Que han salido hasta ahora Excepto los de esta generación Que ya te digo Que de montón No los he visto Pero es que igualmente Los hacen feos Feos a costa Porque cogen colores Súper Contrarios Y los intentan meter ahí En plan Bueno sí Seguro que esto queda bien No sé Yo creo que Y se supone que eso Es una referencia A todo el tema De que Se ve que en Inglaterra Llegó un momento En que se encontraban Tantos fósiles Que los debían mezclar Porque no sabían De qué era qué Entonces debe ser Como una referencia A eso Pero el tema es Que yo pensaba Que podrías hacer Los Pokémon bien Y no puede Son todos horribles Entonces me parece Vale El concepto me mola Pero me parecen Horribles Los diseños Bueno Como concepto También está bien ¿Ves? Eso refuerza Mi teoría Eso refuerza Lo que he dicho De que está Está muy nice Esto Pero bueno ¿Y qué más iba a decir? Ah bueno Que bueno Que hola A Rolta Es que no lo he visto Que no sabía Que estaba aquí Y Y a ver si consigo Ya los fósiles Que me faltan Que no sé Cuáles tendré O sea Sé que tengo uno Que es Es que no sé Si habrán parecidos Pero en plan Tengo uno Que es como un iceberg Y la cabeza De dinosaurio Y patas No tiene brazos Los tiene Son muy pequeños Yo tengo El que es la cola Y en la punta De la cola La cabeza Del pescado Que se llama Dracovic Y debe ser El que más Se ve por competitivo Por lo que me dicen Ah pues Yo ni idea Ya te digo O sea que ahora Lo descubriré Porque ahora Cuando estoy completando Pues estoy mirando A ver Estoy de momento Capturando un poco En el área Silvestre Como un loco Y te sientes Super culpable Por devolverlos a la vida Sí es que básicamente Les miro y digo Es que les tiene que costar Respirar Es que para esto Podrían seguir siendo Supersibles Me dicen Pues chat Es que voy a pillarme Una suite Y no sé cuál comprar Es que el Pokémon Espada Está carillo Pues a ver Es que yo creo Que el Pokémon Espada Le da mil vueltas A Let's Go O sea Ya no Es que Let's Go Es la historia De siempre Y si quieres jugar Let's Go Te juegas el Pokémon Robo Fuego Y es que es mejor Que Let's Go Lo único que Let's Go Tiene los Pokémon Que te siguen Y que salen En el Overworld Así que eso está Vamos Eso es la hostia No te lo voy a negar Pero por el resto Tampoco te creas Pero bueno Yo le diría Que no Que Espada y Escudo De lejos Vamos Sí, sí, sí De lejos Por eso Que Let's Go Tiene sus cosas buenas Pero el Espada y Escudo Es que es generación nueva Que a lo mejor Después Yo qué sé Te salen Sacan aquí La tercera edición Y te parece Comprártela Y dices que El Espada y Escudo No te ha merecido la pena Porque te compras La tercera edición Directamente y ya Pero yo creo que Hasta entonces Eso va a pasar Un montón de tiempo Así que Mínimo un año Así que Sí Es que Como tengo que ya Tercer edición Y tengamos que esperar Un año más Para el remake de Sino Es que me voy a pegar un tiro Es que ya es hora De sacar el remake de Sino Sí, sacar el remake de Sino Antes, espero Por favor, eh Y que después La tercera edición Merezca la pena No me pongan Yo son mis esperanzas Que arreglen este juego En la tercera edición O sea, que hagan al revés Que Sino Pero yo para eso Manda huevos Que Sino Se mejore En su En su forma original A ver Es que el lore Lo cambian Quitando el tema Del remoto Rocket y Necrozma Me parece que a peor Sobre todo Samina Porque Samina Me va a hacer que se la cargan Y luego Es que el Ultra Recruzma Rompe todo el juego Todo lo que viene después Lo rompe Lo revienta Ya Que saquen un spin-off Primero Yo Para que saquen Un mundo me estreso de mierda Prefiero que no Sinceramente ¿De qué han dicho? Hay que hacer el spin-off No, que saquen un spin-off No han especificado Un Ranger me molaría César, que ahora buenas Que tal Que no te había visto Ranger no me gustaría La verdad Me gustaría bastante Pero No sé cómo lo harían ya Es que El último Ranger Tampoco me pareció aquí El último Ranger No me enteré ni que había salido No me lo he jugado ¿No? No No sabías que había salido Si me parece que me enteré contigo Un día en FX Que dije Hostia, no sabía que había sacado Un tercer juego De los Pokémon Ranger Joder Pues sí Merece bastante O sea No es A mí para mí El mejor Es el segundo Y el primero Lo he jugado este verano Y ya digo que Que bueno Que el primero No está mal Pero Se me hace muy corto Sinceramente O sea No sé Tengo un problema Con los videojuegos De que se me hacen O muy cortos O muy largos Por ejemplo Este pues se me ha hecho Se me ha hecho corto Será que O sea A pesar de las cosas que he jugado Como que Me parece que podría haber metido Más cosas Y no No sé ¿Qué opinas De las ciudades Y las rutas? Las ciudades Muy Buenas O sea Muy bonitas Todas las que Bueno Buenas o bonitas O ambas Bonitas Vamos a decir bonitas O sea Son muy bonitas Lo que han mostrado Las ciudades Me parecen Eso Que han cuidado Bastantes detalles Pero Pero claro Después Me faltan Muchas ciudades Sinceramente La región Me ha parecido Súper vacía Hay mucho hueco Que normalmente Había mucho hueco Sin utilizar En otras regiones Pues sí Por ejemplo Ahora estoy jugando Sino Y me estoy dando cuenta Que eso Que hay mucho hueco Que no lo utilizan Pero Pero es que Más allá de eso Hay pueblos Y ciudades Sin gimnasios Y tampoco Demasiado peso En la historia Por el que da gusto Pasar Y dices Oh mira Estoy pasando Y me lo estoy pasando Bien Porque Me cuentan cosas O puede tener Su funcionalidad En la historia Y no es todo Gimnasio 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 Y lo mismo Que las rutas Es que las rutas Son las gustas Para pasar De una ciudad A otra Ya está No hay más Entonces Y algunas muy cortas O sea Algunas me gustaban Porque tenían su Digamos Algunas rutas Tenían sus dos partes De ruta En plan Me acuerdo Por ejemplo Que la nueve Tiene su parte De No La ocho La ocho Tiene su parte De ruinas Como abandonadas Con un montón De escaleras Y tal Y la nueve Es No Y la ocho La segunda parte Es como una zona Ya con nieve Ya que te introduce Ese caminito de nieve A la ciudad Nevada Y eso me parece Que está bien Pero No sé A mí las rutas Y las ciudades Me parece Quitando lo bonito Que son Lo peor De todas las generaciones ¿Sí? A ver Pero ¿Por qué? O sea Porque no tienes nada Son muy bonitas Pero no puedes hacer nada Te puse un par de párrafos En Twitter Que no lo has leído Del vídeo Que he hecho Sobre las Decepciones ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas? No Dime una cosa sola Que tenga una ruta Aparte en sí De la ruta Que sea interesante Repite la pregunta A ver Por ejemplo Te voy a poner ejemplos ¿Vale? Por ejemplo En Canto Tenemos La central de energía Tenemos Tenemos las Islas Espuma Tenemos la Cueva Celeste Tenemos la Cueva Diglett En Giotto Tenemos El rancho La Granja Mumu Las Islas El Terremolino Tenemos La montaña Esta gigantesca Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? En Tercera Gen Tenemos Todo el tema El Desierto Tenemos Yo que sé El Nado Abandonado Un montón de cosas O sea Normalmente Las rutas de Pokémon Destacan por tener Mierda dentro Aparte de la ruta en sí Lo que es Lo transitable Sí Vale Vale Hace que Te acuerdes de esa ruta Por algo más Que no sea Caminar Galar no tiene Vale No tiene nada De eso Galar no Sí Coincido en que Galar No tiene nada O sea En eso Galar Una puta Vale Y las ciudades Es más de lo mismo Tú las ciudades Puedes entrar en el faro De la de agua No Puedes Puedes ver el geoglifo Desde cerca No Puedes Entrar en el castillo De Ciudad Artejo No Puedes entrar en los almacenes O en los astilleros De Ciudad Pistón No Pueblo Crampton Es un puto pasillo Eso es lo que más Me dio Rab Me ponen En el séptimo gimnasio Y dije Me esperaba Un No sé Un Pueblo Po 2.0 Pero no que lo hubiesen Invadido Sino Eso Que viviesen ahí Un poco Entre basura Casi Y de repente Me encuentro Y es un puto pasillo Con algún Bloqueo De Oh vaya Han puesto cajas por aquí Pero podemos pasar por aquí O sea No sé Eso sí que me pareció Horrible O sea Me pareció una ciudad Con mucho potencial Y que vaya a ser totalmente desperdiciada O sea Es que encima La pones en la generación siguiente A Pueblo Po Que Pueblo Po Seguramente sale lo mejor Que se ha hecho nunca en Pokémon Y es más o menos lo mismo Porque es como No La ciudad del Teóricamente equipo malvado Aunque en esta ocasión No sea un equipo malvado Pero no puedes hacer nada O sea Es el peor gimnasio Simplemente es caminar recto Que te pare un Mr. Mine Que bueno Eso es gracioso Pero lo hacen todo el rato O sea Las tres veces Y ya está Caminar en un pasillo No puedes Ni ir a ninguna casa Solamente tienes el centro Pokémon O sea Es la Yo para mí Es la peor localización De la historia de Pokémon Pues casi Me están llamando un momento A la puerta Tan oportunos como siempre Así que un segundo Por favor A ver ¿Se me va a seguir escuchando En tu stream? Sí Esperemos que sí No ¿No? Provo Campón es un lugar Que recuperaba El ambiente urbano chungo De Pokémon Coliseum Y al final Se queda en un paseo Es que el pueblo de Grampón Es horrible O sea Lo mires por donde lo mires Es un aborto De pueblo y de ciudad He vuelto Vale He volvido He volvido a Twitter Y lo de que es el primer líder De siniestro Eso es mentira ¿Denio qué cojones es? Denio a ver No es líder Una puta mierda Anda Véndele eso a otro Lo de que no son gimnasios Las pros insulares Eso véndeselo a otro Sí, sí El primer líder de gimnasio De siniestro es Denio Aunque no le haya mentido De gimnasio Y Denio le daba A mi vuelta Es que no O sea Que no sea el primer líder De gimnasio De siniestro Eso ya me parece una gilipollez Porque no lo es Es lo mismo Lo de No, es que en Alola No tenemos gimnasios Una mierda Me parece Son mejores pruebas insulares Las que hemos tenido en Galar Que las que tenemos en Alola Las pruebas de los gimnasios Me han gustado mucho Eso he de decirlo Quitando la séptima y la octava Que me parece una puñetera mierda Sí La séptima es una mierda Sí Y la octava son tres combates Así que eso no lo puedo Ni prueba Bueno, en realidad Ninguno de los otros Los considero ni prueba Porque es una puta mierda O sea, no No, no, no Pero sí, vaya Que Mientras me pasaba por el campón Precisamente estaba pensando Buah, con lo que molaría aquí Que te meten en plan Hordas O combates de dos contra uno Para demostrar que Pues yo que sé Que los de Pueblo Los de Team Jell Son como muchos contra ti ¿No? Y vale Y justo hacen lo del combate doble En el siguiente Que bueno Lo hacen bien Porque meten el tema De los De los Como estrategias ¿No? De un equipo de dobles Pero hostia Que ser simplemente Tres combates seguidos Y ya está En la puta Cámara Heptagonal Que es otra mierda Como un castillo Pues bueno No sé ya Yo me esperaba eso Yo me Yo me esperaba Una Cidad Donde pudieses callejear Encontrar O sea Para empezar Que toda la ciudad No fuese el gimnasio Eso me mosqueó bastante Diciendo No me jodas Que es esto Solo ya está Y después dije A ver A lo mejor Hay callejuelas Que una vez Acabas el gimnasio Se vuelven accesibles Pues tampoco Sí Yo también Y Y Después me dices Joder A ver Esto es una Digamos Es una Organización Pero ¿Cómo se diría? Es un grupo de gente Que se ha unido Para gritar Una tribu Sí, sí Bueno Un grupo de gente Que vive a su estilo A su manera Un poco apartado De la sociedad Que no le va Todo el rollo Que lleva la sociedad Respecto a todo Incluso Los combates Pokémon Y digo Bueno Pues a lo mejor Está interesante Lo que nos pueden contar Si hubiese aquí Alguna casa Donde hay una familia O hay Unas personas Yo que sé Que se note Que la vida Ahí tampoco es fácil Que se note Que son personas Marginales Que lo pasan mal Y le meten un poco De esto al Team Gel Pues no Simplemente El pasillo Haciendo el tonto Y llegas al líder Que está haciendo un concierto De puta madre Ya está No sé Eso no me gustó nada La verdad Me esperaba más profundidad Precisamente en la ciudad Del equipo malvado Es que Mira que Guzmán Tampoco En Pueblo En Ciudad Pueblo Como se llame Tampoco Lo hizo O sea El Pueblo está muy guay Pero lo que te muestran ahí Tampoco lo muestran tanto Porque solo hay Gente Que combate Y después la mansión De Guzmán Que bueno Eso sí que ya estaba A ver Pero es que Pueblo es literalmente El cuartel general De un equipo malvado Sí, sí Que lo habían Tienen ahí Todos robando Todos los cristales Z De tipo bicho Tienen el centro Pokémon Que te cobran Por curarte Que es algo maravilloso Sí, sí Están muy bien Y ves a la gente Viviendo en casas En una habitación Así que Sí que ves Vamos O sea Compara el Pueblo Con Pueblo Crampton Es como el día y la noche No, no Yo creo que No estoy diciendo eso Yo estaba diciendo Que Polo, po Quizás tienes que Meterte más Tienes que indagar Para encontrar Lo que yo estoy diciendo No te lo tiran a la cara Pero me parece que eso está bien Pero en cambio Aquí es que no te muestran Ni eso No te enseñan nada Y es lo que me fastidió Muchísimo Dije Aquí han perdido potencial Por un tubo Y nada En general El juego Sinceramente El juego Me ha parecido Medio historia Ahora mismo Debería tener Cuatro medallas Dices Roltas Que no te metes En ninguna base villana O sea ¿Cómo que no? ¿No te gustó El ascensor? ¿No te gustó El pasillo De la planta eléctrica? ¿No te gustó? Lo de cuando bajas Ah sí Vaya Es un puto ascensor Y ya está Y que te aparece En esto Y ya está Y aún así En fin Y la planta eléctrica Es otro pasillo A mí me parece Que esto ha sido Medio juego Que ahora mismo Tengo cuatro medallas Y el juego continúa Porque si no Y Y no sé más Qué más iba a decir La verdad Como si en primera gente Meten un ascensor En el PSA Peleas con Tessal de los Rockets Y te llevan derrotos a Giovanni Sí, básicamente Es que no hay O sea Te juro Que intento pensar En una sola ciudad De este juego Que sea mejor Que una ciudad sola De cualquier juego anterior Y es que no No O sea Porque mira que son Súper bonitas Es que Pueblo Pistón O sea La ciudad Pistón Mola la hostia Y Ciudad Artejo también Pero es que luego Una vez estás dentro Es que incluso Ciudad Puntera O sea que cualquier ciudad De Teselia Es más urbe Que Ciudad Puntera Que Ciudad Puntera Que tiene dos calles Un parque vacío Tiene dos calles Y después llegas Arriba del todo Que está donde El estadio Y alguna cosa más Y abajo tienes La plaza de Entral Con la Esta de tren El centro Pokémon Y la fuente Y ya está Es que no hay más Yo me lo esperaba Bastante más grande Y para ser La representación De Londres Me parece Súper pobre Mira Dice Dice Ragnar Que es mejor Que XEY XEY Solamente En el hotel Desolación Tiene mejor historia Que todo Galar Y más interesante A ver No Pero Pero hostia Que XEY Le da mil Calos le da mil vueltas A Galar Y a Lola también Más de lo mismo Depende de qué En general A ver En general En historia Sí En historia Y en región Le da mil vueltas A Galar En Pokédex No O sea En Pokédex No estoy hablando De los Pokémon De la calidad De los Pokémon Hablo de la De todo el trasfondo Que tiene en la Pokédex Comparado con Todo el trasfondo De Kalos Me he puesto ya Pensando De hecho Kalos Es que tampoco tiene En plan Tú miras los Pokémon De Kalos Y dices Vale Este está basado En esto Que qué coño Tiene que ver Con Francia En plan ¿Qué coño Tiene que ver Con Francia Es una puta Ragnar Ninja Eso me lo deberías haber metido En una región basada en Japón En una región de Japón No en En Francia Vale Bien Quitando ese detalle Que de experiencia de juego Me la suda bastante En el resto de cosas A mí me gusta ¿Vale? No sé No digo que no Pero sí En general Este juego Tenía mucho hype Y me ha gustado No voy a negarlo Pero Se me ha pasado muy bien Tenía No sé Me apetecía jugarlo No jugaba a desgana Por así decirlo Pero tampoco ha sido El mejor juego de poco Ni de lejos O sea La historia Me ha dejado muy No sé Me ha dejado muy mal sabor De boca la historia Dios A mí lo que me ha gustado Es el papel que tienen Los lobos y Eternatus Eso me ha gustado Sí Al final Lo salvo un poco Pero yo Cuando llegué a puntual Diciendo En serio Voy a meter en la liga Y no he hecho absolutamente Nada de historia O sea Los últimos dos gimnasios Me parecieron horribles Porque Me los pasé media hora Ambos Los dos Me los pasé media hora Fue uno ¿Vale? Pasillo Otro Ya está Vale De puta madre Y Y no sé Y después Ya cuando dije Cuando llegué a la liga Dicé Se te corta Se te corta el audio Mierda Pues Ya se te escucha En fin Lo que estaba diciendo Que cuando llegué a Ciudad Puntera Y vi que no había nada más Dije Mira Muchos tienen que arreglar esto Para que Esto se vuelva Una buena historia Memorable Y Y no No puedes subir No puedes subir a ninguna No está tampoco Sí 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 O sea Te puedes meter en otros hoteles En la ciudad nevada Puedes meter en el hotel Y mirar un poco Y esto y eso Tienes dos hoteles en Pueblo Plied Joder Dos hoteles Y en Ciudad Puntera El vestíbulo de uno No sé Y eso ¿Cuánto han tardado en hacer eso? O sea Han tenido mucho tiempo para hacer esto Se supone que este juego Ha tenido tres años de desarrollo Y el primero fue sobre todo concepto En plan Tal Y sinceramente Ese año De planear No sé dónde está No lo veo Se rascaron los huevos Vamos A cinco manos A ver Esto también es verdad Que a la vez Tenían parte del equipo Haciendo Ultrasolutar Luna Y luego Let's Go Y que se supone que tienen parte del equipo Haciendo Town Pero hostia Que son tres años Se supone Es un puto año Que se gastaron los guionistas En comer Sushi Porque No se que hicieron los guionistas ese año La primera ruta La ruta uno Es básicamente Una línea recta Y un semicírculo No es más Sí, sí Y es que La única ruta A mí la ruta uno Mira La única ruta Que se me ocurre Que sea peor Entre comillas Es la primera de Kalos Que son como diez pasos Es lo que estaba pensando Pero vale Pero en la ruta de Kalos Esa ruta no está para ser una ruta Esa ruta simplemente está Para hacerlo de bajar la cámara Que veas que está en 3D Y salir al siguiente Y luego ya la siguiente Es el bosque este Que bueno Está bastante bien Pero es que En cuanto al resto de rutas Esta ruta Es infinitamente peor Que cualquier ruta número uno Quitando la década Perdón que Está intentando usar en mi chat El comando de las monedas Y se me olvidó activarlo Así que un momento Pero Pero sí O sea en general Las rutas en este juego Lo he dicho No me La ruta de Que va a Pueblo Ladera Que es en la que está La de Los fósiles Es una mierda de ruta Comparame eso Con el desierto de Cerajem O el desierto de Quinta ¿Qué tercera dices? Cualquier ruta de desierto Es enorme Es que Es que Encima me parece un poco metida Las rutas de climas Y tal Como es el desierto Es el O es Digamos La ruta nevada esta Me parecen metidas Con calzador Porque cambian de clima Súper rápido Y puede que sea cosa de De ahora de los gráficos Que no hay pasos de ruta Y no hay tanto Digamos No corta tanto Entre ruta y ruta Porque antes hacían Algo parecido En plan de De normal a desierto Y tampoco pasaba nada Pero Pero vaya Que ahora como que Me ha parecido incluso Más artificial que antes Porque antes Sí pienso El tercer eje en el desierto Y el desierto está en mitad De una ruta Que parece un bosque Que tampoco tiene mucho sentido Un bosque bueno Algo de montaña Pero Pero aquí a pesar de De eso Como que me parece Incluso más forzado El tema de meter ahí Pero eso Yo ya no hablo Del tema De si son lógicas O no Es el simple Diseño De cómo está la ruta Hecha Sí, sí, sí Es que las rutas Son coñas A mí la única ruta Que me parece decente De ganar Es la de las ruinas Esa Me parece una ruta Estándar para Pokémon Pero el resto Las ruinas A ver También era un poco rollo La verdad El tema de De estar De arriba para abajo Encontrarte Pokémon salvajes Y claro Encima como voy al nivel No puedo usar Repelentes ni nada O sea Fue un poco rollo De pasármelo Pero me gustó también Como metieron al bicho este Al Falinks Que me mola bastante Y todo eso Pero prefiero mil veces Diez rutas como esa Que no diez rutas Eso como la primera ruta Como la del desierto Como la teórica Calle Victoria Que es básicamente Una cuesta así recta Con entrenadores a los lados Y ya está Ah eso Eso es una puta mierda Eso no es mi Calle Victoria Ni nada Pues eso Es que este juego Todas las rutas son así Y la única que me parece Que es medio decente Es esa Que es un poco lío Pero ¿Se ha suscrito alguien? O es No sé O sea Es que eso Es que En mi top de generaciones Esta es la última ¿La última? Sí Pero bien a gusto Además O sea La experiencia principal Lo que es la run ¿No? De Todo lo que es el juego Es de mis favoritas Me parece de lo mejor Que he vivido En esta saga O sea Si tuviese que ponerla En top de favoritas Seguramente la pondría La segunda Por detrás de De oro y plata Pero en cuanto a región O sea En plan Si intento En plan Top Objetivo De las rutas O sea Si tomas objetivos Buenas o malas Baja a la última Es que eso Madre mía Que es alto Es que me parece Es que eso La experiencia principal Es de lo mejor Pero todo el resto Es horrible O sea Para un juego de Pokémon Es horrible Las ciudades Las ciudades Son vacías Son muy bonitas Pero no puedes hacer nada Las rutas Son una mierda La historia Tiene puntos Que son lamentables O sea Toda la parte De cuando te Cuelas en la Torre Rose Es lamentable O sea Toda esa parte Ah Cuando te Si Lo de Bueno Si Le doy Esta llave A este Esto Bueno No Pero desde antes Desde antes Todo empieza Con Tú esperando Para cenar Con Leonel Vale Entonces Paul se raya ¿No? Porque no viene Y viene Nerio No Nerio No Si Si no Nerio se llama El hermano De Roxy Y te dice No Que oye Que Leonel No puede venir Va a venir un poco más tarde Dice que vayáis cenando Sin él Lo que le esperéis Que está hablando con Rose Y de repente Paul Se obsesiona Con que le han secuestrado O sea Bueno Ni eso De repente Dice Oye Nos llevas Y luego de repente Habla de que le han secuestrado O sea Como que Está salido de la nada Encima de eso Vienes Luchas contra la La secretaria Ofelia se llama No me acuerdo Y de repente Te mete al otro De Vamos a esconder la llave Entonces cuando empiezas a decir Guapos Entonces la liga Pokémon Está como un poco corrupta ¿No? Aunque bueno Luego te dicen Que son ovejas negras Pero nadie echa Rose Que se supone Que es el que los ha contratado Y es Es un Sin sentido Y eso Y encima tienes la parte De la torre Rose Que es Eso Un puto ascensor En el que peleas con gente Y ya está O sea Hemos tenido Torres Batalla Mejor Siendo mejor base villana Que la torre Rose O sea Me parece No se lo que habrá Porque No lo he jugado Pero espero que haya Aunque sea algo Porque vamos Yo lo que estoy viendo Es que Mi postgame Va a ser capturar La Pokédex entera Y dejar el juego Cogiendo polvo El esquema El esquema del postgame Es Capturas al legendario Creo Si estoy seguro Te meten un postgame Con algo de historia Horrible Con incursiones Básicamente es para hacer Varias incursiones Por así decirlo Y ya está Se termina el postgame Y luego tienes La torre batalla Es que ni siquiera Lo mejor de la torre batalla Es la música de Tommy Fox Básicamente Ah está ahí Vale Ya decía yo Que no me sonaba A ver La he escuchado A ver Ay Que potencial tenía Esta Madre mía En fin Dicen Por aquí Otra vez me compré En la Nintendo 3DS Y el remake De joven Le estamos espantando A la gente Para que se compre A ver El juego está Es divertido jugar Yo recomiendo jugarlo Porque eso La experiencia principal Eso es de lo mejor Que he vivido en Pokémon Pero luego A nivel Pues eso Más mío A nivel de poder De Tiquismiquis Si lo vas a Vas a notar Hay cosas que A ver No No sé De vida Vida más allá De la experiencia principal Cero Ninguna Aparte de hacer incursiones Si te gusta Que mola Cero A ver Las incursiones Son complicadas O sea No, sí, sí A mí las incursiones Me molan mucho Por eso Por eso digo que sí Si te gustan las incursiones Bien Si no te gustan las incursiones Ni sacarte esa Inis No hay nada Completar la Pokédex Los 400 Pokémon Que han metido Que no sé Al final En cuántos Pokémon Nos hemos quedado 400 No, no, no Digo en plan En total La existencia De cuántos Pokémon hay Que eran 800 Después de Alola No lo sé Sinceramente Creo que hay Sobre 100 nuevos Y 50 formas nuevas O una cosa así Formas Sé que hay En plan de Gigamax En plan Ah, no Yo hablo de Gigamax No sé Contando las evoluciones nuevas Yo supongo Yo supongo Estaba sobre 900 O 1000 Sí Entre 900 y 1000 Diría yo A ver Yo diría Las formas no las contaría Como nuevo Pokémon Y las nuevas evoluciones Sí Las nuevas evoluciones Es una evolución alternativa Una evolución nueva De ese Pokémon A ver Yo las cuento como nuevo Pokémon Porque realmente son un nuevo modelado O sea De cara a desarrollo Hablo Ah bueno Hablo de Números de Pokédex Hablo yo Vale Sin números de Pokédex Supongo que menos Vas tirando a 900 Imagino Porque claro Intuyo que por ejemplo El Meowth Está el Meowth normal El Meowth de Lola Y el Galar O sea Puto Meowth Pues a mí me ha gustado Bastante el Meowth O sea Cuando lo vi A mí también me ha gustado Bastante Pero de todos los Pokémon A los que puedes dar Una forma vikinga Eliges al puto Meowth Que ya tiene una forma Lola Y encima le das un Gigamax También Ah ya Eso me pareció Vamos a ver A mí el Meowth De Gigamax Este Meowth Me parece Fan service Pero fan service Del palo De que queremos darte Un Pokémon especial Para que compres el juego pronto Porque se acaba la promoción En enero No sé por ahí O sea que básicamente Es de Ah claro Ahora tengo internet Puedo descargarme cosas O sea que Es que todo es para Todo es para canto Tío O sea es que Yo entendía que lo hiciesen Con Alola Porque era la primera vez Que metía en el tema De las formas Y eso Y yo bueno vale Pues en Alola Me metes más cosas de canto Pero es que hemos ido a Galar Y es que hay más cosas para canto Todavía Sí hay muchas de canto Ahora que lo pienso Mira que yo era de los pocos Que no estaba hasta los cojones de canto Porque ahora estoy hasta los cojones de canto Entre Let's Go y esto Estoy hasta los cojones de canto En mi Este En mi equipo Tengo concretamente Dos Pokémon de canto Bueno no Dos Pokémon de canto Pero dos evoluciones De Pokémon de canto Yo no he metido nada Porque tengo Al Perserker Y al Selfetch Yo no Yo mi equipo tenía Al Al Duende de Siniestro Hada Que es feo de la hostia Pero me mola Eh Pero la hostia me mola Es feísimo Pero me mola Tenía este A Dreadnought Oxitrici Inteleon Eh Corbinite Y el sexto Hostia no me voy a esperar Voy a encender la Switch Que no me formó el sexto De mi equipo Madre mía Dicen por tus comentarios Grimmsnall Es Erem 24 formas de canto Fusionando con Ogremon Ah Grimmsnall Eh Píntan en Remake de Lesbow Para novenaje Hostia Llevamos muchos meses Ya sin un remake de canto Se te corta el audio un poco No no Si ahora no estaba hablando Yo me estaba pensando Espera Sinceramente Porque visto lo visto Ah y Koalosal Koalosal me ha molado mucho también Ah Koalosal Si Me ha molado mucho Yo me pillé Al Al Carcol Me lo pillé Y O sea me lo pillé En plan de En la Pensando que era una puta carretilla Normal Porque claro Yo juego siempre a la Pokédex Igual que tú Pues yo dije Hostia Que le pasa a esta carretilla Que aparece y desaparece Cuando llega al final Ah yo también pensé Que era una carretilla Si Eso me gustó mucho En plan Cosas así me han encantado Disfrutarlas Y Centiscorch también me mola Si ¿Eh? Que Centiscorch El cien pies de fuego También me mola Ah si La forma giganta Gigamax 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 Me mola un montón Bueno cuando le cambia la forma Vamos cuando tiene El líder de fuego Me mola mucho Como lo hacen Por cierto Hablando del líder de fuego Yo creo que su Su gimnasio La prueba de su gimnasio Me parece lo mejor Que ha hecho Pokémon En la historia ¿En serio? Es la hostia O sea lo de Lo de ponerte en un combate doble Compitiendo contra otra persona Y poder reventarle al Pokémon Me parece maravilloso Yo sé Me gusta Si me gusta que te ataquen O sea me pareció muy curioso Pero No sé Me parece Que había otras No sé Es que digamos Entré y dije A ver Si no sé fuego Te van a meter Independiente vi Que era capturar Y dije Me esperaba otra cosa Sinceramente Porque ahora mismo Voy a capturarme Yo tampoco me esperaba eso Pero fue en plan Cuando me puse en plan Es un concurso de captura O derrota O reventar Y cuando me ponen En combate doble contra el otro Digo yo Espera ¿Me estás diciendo que...? Y cuando le reventé El puro Pokémon Dije Hostia Maravilloso Me parece Me parece una sacada Por parte de Pokémon De jugar con el propio concepto De lo que puedes hacer En combate Pokémon Sí Eso sí Pues eso me parece maravilloso A ver si realmente Las pruebas De antes A mí con que sean algo Así divertido Tal me vale O sea A mí lo que no me parece normal Es que cojas la prueba De fuego de Alola Y me metas un cuestionario Que no es un cuestionario Que es una mierda Me gustó por ejemplo Mucho más Como se ha llevado En la de Ada De esta ¿Cómo era la de fuego De Alola? Básicamente era ¿Cómo era? ¿Cuál es la diferencia Entre este? ¿Qué ha cambiado? Y te ponían el El compañero La de Ada La de Ada Me empiezan A preguntarte Cosas súper raras En plan Injusto Pero me lo pasé de bien La de Ada En plan Sí, sí, sí Que te preguntan ¿Qué he desayunado hoy? Es como No me jodas Y entonces empiezo a pensar A ver Me suena que uno decía Que estaba muy De moda Últimamente Como el curry No sé qué Le día curry Era como Pues no Esto no es Y es como mierda Y cuando te pregunta La señora ¿Cuál es mi color favorito? Y claro El chaval ese Te había dicho Que le quiere vestir O sea Hay uno que le dice Que le quiere vestir de rosa Y dije Ah, pues será el rosa No sé qué Y juega con Que dice Algo así como Que quiera vestir así la gente No significa que sea mi favorito No sé qué Tal O cuando te pregunta su edad Y tienes que decir 18 años Eso es lo mejor Es verdad Pero tienes unos modales De mierda Te bajarás No, no Yo miré que se respondió 18 Porque el Pokémon Estaba a punto de morir Y dije Mira, voy a responder esto Porque me da igual Y acerté Y yo flipando En plan no puede ser Le dijiste 16 Y te dijo que bien Sí, sí Y me quedé flipando En plan no puede ser Que claro Es que le puse en plan 18 O sea, 88 Porque es larga ya Y me dice Has acertado Pero tienes unos modales Que dejan mucho que desear Te bajan las costas Eso me hizo mucha gracia Sí, sí, sí Cosas así Sí que están muy bien cuidadas Y muy guay Pero eso En fin Todo tiene sus contras Y en este caso A veces pesan un poco más Los contras A mí esta segunda medalla Me parecía una ruta O sea, una ruta Un juego que estaba muy completo O sea, bueno Quizá no muy completo Pero que de momento Me parecía normal En lo que se había hecho De Pokémon Pero a partir de la segunda medalla Que ya se Que se va Todo el tema de O sea, que ya pasas El tema de la guardería Ya pasas el tema De la bici Y todo eso No hay más que O sea, las guarderías También me parecen lamentables Las guarderías A ver, es que ya se sabía En este juego Que no iban A digamos A subir De nivel No, no, no No me refiero a eso Me refiero al diseño O sea, me lo dijo ayer Un amigo Y es que es verdad Compara esta guardería Con cualquiera De las otras guarderías Que hemos tenido Que ni se Me acaba de salir una noti Ah, muchas gracias A Casen Corner Por seguirme Muchas gracias En fin ¿Qué decías? Perdona O sea, que yo que sé No hay ni Quitas lo de los huevos De arriba Que bueno Parecen más ojos Que otra cosa O sea, que tú ni sabes Que eso es una guardería Parece una casa normal No tienes ni Ni un pequeño ranchillo En el que En el que estén Los Pokémon corriendo Ni yo que sé Ni un campamento Que ahora hay campamentos ¿Sabes? Ya O sea, no Es que yo que sé Incluso la de Alola Que también era como una casa Al menos estaba en un rancho La de Alola Sí, la de Alola Me acuerdo Al menos estaba en un rancho Entonces ya te da a entender Que ahí se cuidan Pokémon Tal Pero aquí no Aquí son dos casas Y en plan Si tú te crees Que aquí te cuidamos A tus Pokémon bien Y si no te lo crees Pues también Porque está aquí detrás Encerrado en una jaula Pues sí O sea, eso Comparame esta Esta guardería Con la de Es que mira Me voy muy atrás Porque la única Que me parece Para ser más parecida Es la de la primera generación Que bueno, de aquellas Es lo que había Pero en segunda generación Tienes el ranchillo Donde ves a los Pokémon Que metes En tercera Tienes un rancho enorme Donde se ven Pokémon jugando En cuarta creo que también Bueno, en tercera En quizá no me acuerdo En tercera Me suena que era parecido No, en tercera Tienes la casa Y alrededor Tienes unas buenas bañas Con Pokémon Por ahí corriendo En primera Digo el remake Porque claro La primera En primera es una casa Sin más La primera es una casa Sin más Donde tú dejas tu Pokémon Y te suben el nivel No hay Ni crianza ni nada Tenemos lo mismo En un juego de hace 20 años Para la guardería Que en el de ahora Y de aquella Ni siquiera se podía criar Ni nada O sea, la guardería No era importante Era para subirte de nivel Y ya está O sea, ni siquiera Era una guardería De verdad Aquí no te dan ni huevo Te dan directo ante el Pokémon Que bueno Que al menos es el No, te dan huevo Tío, que no hay animación De vuelo Ni para los trenes Me parece lamentable Eso también Ya, ya, ya Eso también lo sé No sé Me parece que Me falta mucho Este juego O sea, yo te juro Yo te juro que terminé El juego Y yo estuve toda la aventura Pensando Que Que era el mejor juego De la saga de Pokémon Y según terminé Y me puse a pensar Según pasaban las horas La nota para mí Iba bajando en picado Joder Te deprimes Te deprimes Te deprimes solo No deprimos solo No, hostia El juego es así O sea Es muy bonito Es muy espectacular Pero detrás de eso Es que no hay nada ¿Y por qué crees que puede ser esto De que hayan metido tan pocas cosas? O sea, puede ser por el tema de gráficos Que han tardado mucho en hacer Pero igual los gráficos no es Los gráficos van de sobra Yo creo que simplemente es tema De que O han pasado O eso O están más pendientes de Taun Que de este juego Joder Pues una puta mierda Y también lo que dice Roldas De que es que Hemos tenido pantallas de carga tal cual Que eso en Pokémon No se había visto nunca Siempre tenías Los típicos esos pasos de ruta Tenías pantallas de carga falsas Pero así no Aquí directamente Te meten la pantalla de carga Es en plan ¿Por qué? No es necesario Méteme pantallas de carga falsas Y ya está No sé No me parece necesario ¿Y qué opinas? O sea Creo que tú A ver Yo por lo menos Me extrañé cuando vi que no podía ¿El qué? Por el tema de que me sonó A ver Le digo que ya de por sí Me extrañé Me extrañé cuando vi que no podía Porque me sonaba que lo había leído El tema de poder mover el joystick En cualquier momento Y que se viese la esta Ah bueno Yo ya imaginaba Que iba a ser solo para el área silvestre Joder Pues yo me decepcioné Ahí sí que dije Tío Pues mira Yo no Y creo que precisamente Es por Que las rutas son una puta mierda O sea En Alola Sí que me sentí súper mal Por no poder girar la La cámara O sea Me sentía como que Me faltaba algo Y aquí no lo he sentido O sea De eso Acabo de caer ahora Que no Así que mira Yo creo que es porque las rutas Como son una puta mierda Pues yo Mi yo jugador No sentía que necesitaba mover la cámara Pero en Alola Sí En Alola Yo en todo momento Sentí que necesitaba mover la cámara Y no podía En Alola hay muchas cosas Ahora que lo pienso Y eso que A Alola se le está tirando mierda ahora Y es como Hostia le da a mí A Alola me parece Que es una Lo que me parece Es muy artificial A Alola Por el tema de que Usa todo el puto O sea Los mapas están tan divididos Entre sí Por el tema de las islas Que no hay conexión Entre islas Más allá de una pantalla De carga De que te llevan a la isla Que me parece muy artificial Si quieres también Bueno sí Eso en Ultrasol y Ultraruna Pero más allá de eso No sé Al menos tienes una animación Entre rutas O sea entre islas No como aquí Que no tienes nada Con los trenes Aquí me jodió el tema De que Ya para salir de la ciudad natal Y el pueblo de al lado Tienes que utilizar un tren Que ni siquiera ves Que tiene alrededor Toda esa zona O sea No hay conexión Más allá de un tren Que es pantalla en negro Y ya estamos en el área silvestre El área silvestre Es muy guay y tal Pero más allá de eso A mí eso Lo del tren no me parece mal Pero lo que me parece mal Es que no Que no hayan No le hayan dado Ningún interés a los trenes Y es que al final Los trenes ¿Para qué los vas a usar? Si puedes volar Desde el principio del juego Ya no sé Ah bueno yo Esa es otra A mí me costó saber Cómo coño Se volaba Pero bueno Eso yo que sé Especial Que por cierto Kevax y Thunder VGC Que tal Que no se había visto O un Huxo Pero bueno Eso básicamente Que es cierto Que yo hasta que dije A ver Pero cómo ¿Cómo se usó esto de volar? Porque claro No había caído En meterme en el mapa Y darle al A Yo había pensado Que tenías que ir A la estación de esto Y que te llevaban A otro lado En plan como los trenes Pero en plan En los sitios Donde está pintado En el suelo El símbolo Del taxi volador Y no lo conseguía Hasta que un día Mirando el Un día En plan a mitad De la aventura Mirando el mapa Dije Hostia Pero si me sale La A De taxi volador Pues me voy a probar Luego dicen Lo de Lo de deslocar El suficiente sonido Con un objeto La verdad es que A mí me la suba O sea Es verdad Que te da a entender Que Game Freak Vive hace 200 años Pero bueno No sé Lo quisieron meter Un poco In game Por así decirlo Se obtiene Al principio De la aventura Prácticamente No sé O sea Me parece más Un detalle Un poco extraño Que Algo acriticable Realmente No sé En fin Tema de habilidades Movimientos nuevos y tal ¿Ya has visto? Es que son cosas Que a mí no me Sabes que a mí me las suba ¿No te importa En plan que ya No me gusta Por ejemplo Que se haya recortado También movimientos Pero vamos Que Sabes que me las suba Que se haya recortado Movimientos Pero han quitado Se han quitado Poder oculto ¿No? Han quitado Un montón De movimientos ¿Pero no están Programados O no están En plan No están programados Como los Pokémon Joder Poder oculto No está No, no Poder oculto Sé que es el único Que Yo pensaba Que era el único Que faltaba Pero vaya Deben faltar Unos cuantos Joder Por una puta mierda A ver Pero yo los movimientos Si lo entiendo Porque espera Que las animaciones De movimiento Quitando la típica De doble golpe O doble patada Que siempre saca Todo cristo Se nota que las animaciones Las han cambiado Y están mejor Bola sombra Ahora bola un huevazo De medio Por ejemplo Pues no sé O sea Bola sombra Precisamente Una bola que se va haciendo Más grande Según satórica Joder Pero el efecto que hace Mola la hostia Me parece mejor Antes que había una bola Y ya está Que se movía Y te golpeaba Bueno Pues eso Me parece que está más guay Que haga así Como que es una bola fantasma No sé O sea Se nota que al menos En los movimientos En general Los han mejorado O vamos Al menos Si se que han cambiado Eso Quitando el típico De doble golpe Que es El bicho Moviéndose hacia arriba Dos veces Pero En general Yo he visto Una mejora de calidad En el tema de animaciones El tema de Legendarios Ahora mismo Se está cortando No sé qué me dices Que se han metido Algún legendario más En plan Aparte de los de la región De otras generaciones Creo que se supone Que se sabe Que legendarios Van a poder llegar A partir de Pokémon Home Pero no sé cuáles ¿Sí? Sé que Solgaleo y Lunala Sí Porque salió una cosa de Buah Solgaleo y Lunala Haciendo Gigamax O sea Haciendo Dinamax Y es como Sí, son iguales Más grandes Muy bien O sea Creo que se sabe Qué legendarios Van a poder estar En Galar Pero yo no lo sé Dice Rolta ¿Se sabe cuáles están Por Data Mining? Joder Esa es otra O sea A mí Bueno Yo esto ya es fijadas De De que no quería Enterarme de nada Pero en plan No enterarme de nada De De que vamos De no supe O sea Por no saber No sabía ni Cómo evolucionaron Los Pokémon Y me moló mucho El tema De que hayan metido Alguna mecánica De evolución Curiosa Que no sea simplemente El típico subir de nivel Y por ejemplo Con el tema de Jamask No sé si sabes Cómo evoluciona Jamask A mí me parece Que es una flipada De la hostia O sea Me hace gracia La verdad es que me la suda Y me parece que es guay Para fomentar comunidad Y tal Pero son unas flipadas De la Virgen Las evoluciones nuevas Pero yo Lo que he echado de menos Es que Si no hubiese En plan Típico Data mining De descubrir Nada va a salir Al juego Cómo es todo esto Lo que molaría Que la gente Se pusiera Por redes sociales A intentar Adivinar O que hubiese Streamings De gente Pues como Shiny hunting Pero intentar Probar cosas Para ver si consiguen Eso Si consiguen Evolucionar Pokémon Así A ver es que la idea Es esa Pero la gente Se dedica a joder El juego Por el data mining Claro Efectivamente Pues yo Precisamente eso Me puse Hacerlo sin mirarlo Solo con pistas De un amigo Porque si no Ya se queda imposible Infumable Si no sabes Que eso No tienes una comunidad Entera Eso es imposible Descurrir Y aún así Lo conseguí Por Chiripa Prácticamente O sea El primer requisito Que es el de Subir de No Era subir de nivel Creo que es subir de nivel Con menos de la mitad De la vida Eso lo conseguí De Chiripa Y después El segundo Ya me tuvieron que decir A ver Tienes que ir a una zona En el mapa Y yo Vale Empecé a recorrerme El mapa entero Y al final Cuando yo Ya como medio Recorriéndolo Me dijeron A ver Te vamos a hacer Frío y caliente Porque si no Estás jodido Y al final Llegué Llegué de casualidad También Prácticamente Y así Así que tengo 40 horas de juego O algo así Pero Eso No sé A mí eso me parecen Detalles bonitos O sea Me parecen una flipada Pero bueno Me parecen chulos Sobre todo de cara A los que tampoco Nos tomamos esto Muy en serio Porque yo que sea A lo mejor alguien que es en plan De Buah ¿Qué cojones le habéis hecho? ¿Cómo puedo? Esto es imposible Para evolucionarle Pero bueno En plan Son evoluciones Que se supone Que se deberían buscar En comunidad Pero claro No cuando Trasjoden los spoilers Y las filtraciones Pues nada Ya Ojalá Hubiese alguna forma De evitar Que la gente Llegue Y se saque eso En nada No sé si habría Podría haber Con algún tipo de cifrado O algo Como buen informático Debería saber Que cualquier cosa cifrada Se puede descifrar Sí Sí Lo sé En game Es imposible Que se oculte eso A ver La única manera De ocultar algo En game Sería que El tiempo que te llevas A sacarlo Sea mayor Que el beneficio Que te lleva Pero siguiendo juegos Que se filtran Una semana antes Del lanzamiento O dos Pues es imposible Porque son así De especiales De De darle Copias a la prensa Y esta prensa Pues Sacarlo antes No bueno Y la Aesop Y la Switch Que se puede piratear A la mínima Son muchas cosas Sí La Aesop Que también te deja Descargarlo No sé cómo Cuenta de la Vaya Que un amigo Que se lo estaba Descargando La tarde de antes Nos pasó foto En plan Ya lo tengo Chavales Y no lo tenía Pero era que Que eso Que se lo había Pillado En la Aesop Y que ya lo estaba Predescargando Para poder jugar A partir de las 12 Todo eso No sé En fin Intento con estas cosas A veces No, no, no Bueno Había dicho algo Pero nada Simplemente Lo que tú has dicho Un poco Más uno De las hombres Son flipadas Son de las evoluciones Nuevas La de Farfetch Y la llamas Ah, la de Farfetch La saqué por casualidad O sea, la de Farfetch Sí, yo la de Farfetch Sí la veo guay Porque como Con el objeto Debe tener un 50% crítico O algo así Efectivamente A mí esa me parece Bien llevada Por ejemplo Yo la de Farfetch Sí que la saqué Porque solo me dijo La pista el amigo De, a ver Tú captura el Farfetch Con el objeto Y yo, vale Ya solo con eso Dije, a ver Qué puede ser Y empecé a A pensar Dije, vale Críticos Pues te va a tener Que ser críticos No en combate Fijo Y ya pues con eso Es que no puedes evolucionar En el Farfetch Hasta de casualidad Sin intentar evolucionarlo Sin saber que existe Un Sirfetch Puedes evolucionarlo Sin querer Sí, pero ya más Qué coña No, no, ya más Qué es Es romperte la cabeza Hasta que salga Pero bueno Eso me gustó Y no sé si hay Alguna cosa más En plan alguna evolución De este estilo más Pero bueno No lo sé Es que tampoco sé Mucho de estas cosas O sea, yo Básicamente Según me termino el juego Y tal Lo que busco Ha sido un poco La Pokédex Por mirarla Y no he mirado nada más ¿Has visto algún Pokémon Que no habías visto? Ah, la de Mircelly Mircelly es un Pokémon Que no he encontrado todavía O sea, lo he estado buscando Pero lo has visto Lo has visto en los restaurantes ¿No? Sí, sí, sí Mircelly lo he visto en los restaurantes Pero lo he buscado en salvaje Y me sale En el bosque de hada Quiero recordar Ah, bueno, mira Pero que a Mircelly Se evoluciona Dándole la fresa a esta ¿No? Y dependiendo de cuánto gires En qué dirección Y cuántas vueltas ves Debe evolucionar De una forma distinta De Alcremi ¿No? Según he leído O he escuchado Eso he escuchado No sé si es verdad o no He escuchado eso Pues en ese caso está guay Ah, y también el pato El pato este Es que me acaba de salir Por eso me he acordado El Cramorant ¿Qué le se llama? Ah, Cramorant La grulla Me parece muy divertido Ese Pokémon ¿Te ha salido con un Pikachu En la boca? Sí, sí, sí Por eso O sea, no lo he llegado a usar Pero me parece A mí se me mola mucho Es muy feo Pero me mola Sí, sí Es feo de cojones Pero es muy divertido Te sale de un color Según lo gires Pues eso La de Mircele Pero esa saga De forma random Su color depende De la hora Del sentido del giro Y del tiempo del giro Joder, macho O sea, bueno Como cuando Conocieras una Sí, una tarta Vaya O un pastel O lo que sea La evolución Que no Vamos, yo me descubrí Antes de ayer Que eso evolucionaba Al otro La idea está muy guay Sí, sí, sí Eso Es como los Pocochos Me recuerda mucho a los Pocochos Y me gusta mucho He capturado 58 Wulu Se me van a caer los ojos Vale, Cerilla Que tú puedes Ah, que está Cerilla Con el tema de Está haciendo Semi hunting De Wulu Ah, bueno El de Wulu Molo Montón Es una oveja negra Son los del Los del Team Gel Este ¿Te hables de que En este juego Volvieron a quitar Los ciclos día y noche Según el reloj Interno de la consola? No Y es verdad Que me parece Una cosa rara Pero bueno Como que Siendo el El foco De esta generación El tema climas Me parece que es Un poco más secundario ¿Qué han dicho? Lo del tema Que se vea Lo del tema De ciclos día y noche Yo creo que sí Que está Pero en la aventura No, en la aventura Como que está Muy fijado En la arena silvestre Dicen Ah, en la arena silvestre O sea, que en la arena silvestre Sí hay ciclos día y noche Que en el resto no Que depende de los eventos De la historia No, no, sí, sí Pero yo acabo de llegar A la A Polton Y es de noche Aquí Yo por eso digo Que Claro, me refiero Que una vez pasado El este Yo creo que ya Que ya sí que está Disponible Me refiero ¿Sabes? Supongo que sí El tema de Día y noche De las ciudades ¿Y qué más? Porque tú estabas diciendo Que lo que decía El chaval es Que no hay ciclo Día y noche Dentro de las ciudades Son en la arena silvestre Y yo lo que digo Durante la aventura Claro, eso es durante la aventura Después en el postgame Ya sí que se activa Vale, vale, vale Es que no sabía Si lo entendía mal Sí que durante la aventura El ciclo de día y noche Solamente cambia por eventos Ya Eso Bueno, en fin Es solo durante la aventura Después la aventura Al final de la base Sin cuatro o cinco días Y acaba Eso A mí me da igual Me parece Sin más O sea, no es algo Que yo diga Buah, me han arruinado el juego Porque no hay ciclo De día y noche De primeras Me da sola Yo creo que Es que encima eso Es verdad Que es que en esta aventura Está más medido todo Porque es verdad Lo de que te hacen dormir En los hoteles Hay combates Que son al día siguiente Entonces, bueno Entiendo más que midan El tema del día y noche Si quieren llevar una narrativa También con eso Claro No me parece Nuestro ¿Todo ocurre en dos días O tres? No, porque luego pasan tres Después de tres Sí, pasan seis días Casi todas las pruebas Pasan una semana Se supone No, no, no No creo que pasen Una sola semana Yo tampoco Pero bueno Si nos basamos En los momentos En los que te hacen dormir Serían como seis días Creo, cinco Ya, pero Yo creo que Sinceramente Dentro del lore De todo el Eh Se ¿Cómo sería? Yo imagino que será un año Seguramente En plan una temporada Sí, una temporada Porque al fin y al cabo Tienen que dejar A la gente Particular en el este Y la gente que no ha llegado A la liga es precisamente Porque no le ha dado tiempo En ese No le daban En ese tiempo No ha podido Pasarse en todos los gimnasios Todas las pruebas que daban No creo que dense una semana Porque si no Vamos, llegaba yo Y Y Paul Porque también está muy roto Pero bueno Paul Otro que tal baila O sea, me cago en la hostia Con Paul A mí Paul me encanta Me parece de los mejores rivales Que hemos tenido Sí Como evolución Tiene evolución Pero no deja de Al principio ser muy pesado Sí, no Sí, sí Al principio es pesadísimo Y se pelea demasiado contra él Pero la evolución del personaje Me parece maravillosa A ver Tiene su Rayada de Bueno Me acabo de ganar este Y ahora tengo Estoy deshonrando Este de mi hermano Bueno, eso me mola Pero No sé A ver si es cierto Que al final Sí que tiene su Su redención Tiene toda la evolución Básicamente El viaje Básicamente Paul es el protagonista Del juego Y del postgame Claro, es que a ti te falta El postgame El postgame también es importante De cara a Paul Eso sí es verdad Pues Eso lo voy a jugar Esta noche Y mañana Paul O sea El final del arco de Paul Es el postgame Básicamente Joder, pues No me expulies eso Por favor Vale, vale No, por eso Te lo he dicho Antes de decir nada Simplemente te diré eso Que a mí, Paul Contando lo que ya has visto De historia La evolución de su personaje Me parece lo mejor Que hemos tenido En ningún rival de Pokémon Bueno, pues ahora Estaré atento A ver, de momento Me gusta Que al menos Al final Pues Hubiese No sé Estuviese jodido Porque no había ganado Ya se veía Que no estaba Muy contento Con perder Desde el principio No era Tilo Tal cual Pero Es que Ya quizás El El mismo arquetipo De personaje Hiper alegre Hiper activo Y todo eso No me termina De convencer Teniendo tus mismos Ideales Porque Me recuerda Demasiado a Tilo Y Tilo Era muy Comerte el culo Paul al menos Si ha tenido Su redención La historia De Paul Básicamente Es la historia De cómo El hermano pequeño Que tiene idealizado Al mayor Y quiere hacer Todo lo que hace Al mayor Termina descubriendo Que realmente La aventura No la hace por sí mismo Sino que la hace Por su hermano Y termina buscando Sus propios intereses Y sus propios ideales De hecho se ve El momento De la derrota Con Berto Marca totalmente El personaje Y los equipos Lleva toda La partida Con Wolo Y de repente Lo quita Y lo quita Y cambia todo el equipo Solamente deja el starter Y lo vuelve a cambiar Toda vez todo el equipo Y al final Cuando él realmente Descubre Que no tiene por qué Luchar por su hermano Que su hermano Y es su hermano Y él es él Él puede buscar Sus propias motivaciones Es cuando vuelve A recuperar a su equipo Que realmente es el que él quiere Y es cuando se lo vuelve A pasar bien Con los combates Luego hay mucha gente Que me ha venido por ti En plan Oye pero es que No tiene ningún sentido Que Paul cambie Por la derrota de Berto Y no tú que le revientas Doscientas veces Y es a ver Contigo Berto Berto le humilla Contigo Claro claro Y contigo es tu rival Ve hasta normal Perder contra ti Porque así se motiva A sí mismo De tengo que mejorar Y tengo que superarle Pero es que Berto Es lo que tú dices Berto No solo le gana Sino que encima Se ríe de él Dice que no vale para esto Y encima se mete con su hermano Que es realmente Lo que le joda A él Que coge Y le dice Que es una humillación Para su hermano Que en qué lugar Deja a su hermano Y tal Y es realmente Lo que termina De joder a Paul O sea Es realmente El punto de inflexión En el que a Paul Entra como en una depresión Y termina eso Decidiendo que Oye que su hermano Es su hermano Que él es él Que él tiene que buscar Sus propias motivaciones Y tal Y que en todo momento O sea que en todo el momento En el que él viva El sueño de su hermano Y no el suyo No va a ser feliz Y entonces es cuando Se empieza a separar De un hermano De un hermano Que tiene Vamos En un pedestal Y entonces eso Sí, sí Muchísimo Decían por aquí Que con quien ha hablado En stream Pues con Sirgueri Que está también En directo Hablando Por eso pues está También comentando Tantas cosas Y es porque le hablan Por el Por este Sí, o sea Tenemos los dos chats Puestos Sí, claro Que dicen Por tu chat Menos mal que luego La vieja Hay que mirar El cabrón ese Al Es que Alberto Es un puto psicópata Sí, sí, sí Encima es como Alberto Está muy obsesionado Primero con el Le contar Al señor Rose Para no sé Porque le ha Concedido el favor De recomendarle Y entonces ya le debe La vida Y le va a conseguir Estrellas de deseos Y ya cuando Ve que Él para el señor Rose No es prácticamente nada Porque para empezar Se le ve que ni se acuerda De su nombre Casi Y después Que Que le echa de las pruebas Ya es cuando Se va Bueno Desaparece Aparece al rato Después de la prueba de Ada Y ya pues La tía de Ada ¿Te has leído Las tarjetas De la liga? No sabía Que se podía leer No sé Pues le das a la La giras Y lees la parte de atrás Que te habla un poco Del personaje Y la de Alberto Es muy interesante Vale, pues voy a hablar Voy a leerlo ahora mismo Vale A ver qué Bueno, venga Le doy a todas A mí Berto es un personaje O sea Me gusta como personaje Y me gusta todo el desarrollo Que tiene Pero bueno Tampoco No sé O sea Veo a gente Apreciándolo mucho más Que a Paul Y eso sí que no lo entiendo O sea Más allá de la sensación primera De Paul es un pesado Berto es intensito No sé Mira Tengo 44 las jugadas Que antes se me olvidó decir A ver Tarjetas Sí Dejad que lo lea él Y ahora seguimos Sí, sí, sí A ver ¿Dónde está? A ver esto aquí Tarjeta tal Ah R reverso Vale Creció un orfanato Como consecuencia De una infancia problemática Sin dejar de provocar Disputas y conflictos Debido a su dificultad Para relacionarse con los demás Sin embargo Todo cambió el día Que el presidente Que el presidente Dejad que el presidente Visitó a las dependencias Del orfanato Y el Pokémon Que recibió De él Supuso un punto de inflexión En su vida Tras descubrir Su don como entrenador Se entregó por completos Combates Pokémon Y pulió cada vez más Su pericia Su balance En el desafío De los gimnasios Responde a su afán Por demostrarle a Rose Su valía Para justificarle Su recomendación Hostia puta ¿Eh? Madre mía No lo sabía yo esto Las tarjetas están Relativamente bien Pero eso Es en plan de eso De realmente Básicamente Berto Es un niño conflictivo Que ha nacido él solo Y que se termina obsesionando Con todo lo que Le llama Realmente Ya Y es un cabrón Es un puto psicóloga Ya me tengo que leer Yo todos estos Tengo que leer todas Encima Tiene sentido que Rose No se acuerde de él Ya que le dieron Los fratos Sí Básicamente es eso En plan Él tiene súper alta estima A Rose Y Rose no sabe ni quién es Claro Rose es el Rose Es el Amancio Ortega Que va al orfanato A donarle un Pokémon A los niños Necesitados Para descargarse de impuestos Y luego Efectivamente Rose al final Es un cabrón fuerte ¿Quién? Rose Que Rose al final Es un cabrón Sí Pero no es un villano No, no Un villano no Simplemente es el empresario cabrón Es un cabrón Porque realmente eso Es lo que quieres Realmente lo que quieres Es lo mejor para Galar Realmente no va a matar a nadie Ni tal Simplemente quiere Aprovecharse de la energía De Eternatus De un vídeo Colabo con O sea, no voy a decir yo Que he aceptado Todo el puto Lore de Galar Pero lo he aceptado Y Y eso Y es que realmente Es un problema encima O sea, porque yo pensaba Que Rose O sea Yo creo que el problema De Rose Es que Game Freak Quería hacer un juego Sin villano Pero se acojonaron Y entonces al final Meten el Giro de La escena esta De cuando vas a pelarte Con Lionel Y sale Rose Diciendo Ay Se me ha escapado Culpa tuya Lionel Pero yo creo que realmente No Porque es como Eso Es un poco a medio ¿Qué es lo último Que has dicho De lo de Lionel y tal? Cuando vas Antes de pegarte Contra Lionel Que sale Este en la pantalla Es cuando empieza Todo el de Ernatus Ah, sí, 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 sí Vale O sea, es básicamente O sea, es que al final Realmente Lo único que hace mal Bueno, lo único Se supone que lo que Se encadena todo Es que Rose es un cagaprisas De mierda Porque es en plan de Es que esto va a pasar Dentro de mil años Bueno, vale Pues mañana nos pegamos Y luego Mmm, no Ya Y es como Bueno, pues muy bien Pues eres un médico Que encima es culpa suya Porque ¿Quién cojones Se ha dedicado a construir ciudades? Él Ciudad puntera La construyó él Básicamente Para hacerse una felación A sí mismo En su torre Rose O sea Es en plan Vale Y al ar Tiene una crisis energética Y al ar Tiene una crisis energética Maravilloso ¿Por qué construyes Más ciudades? Y además Eso Que el juego Te especifica Lo de los mil años Que es en plan ¿Por qué? O sea Si me dices que Rose Sabe que va a haber Una crisis energética Pero no sabe exactamente Cuándo Y se arriesga Para solucionarla ya Te diría Bueno Vale Sigue sin ser Sí, sí Eso tendría bastante Más sentido Claro Sigue sin ser un villano Dentro de mil años Tiene que ser ya Claro Es en plan No, no Es que es dentro de mil años Y te decía Leónel Por dentro de mil años Me la suda Déjame pegarme Que encima eso Leónel realmente Ni es campeón Ni es nada Simplemente es como Un deportista muy famoso No es un Personaje campeón A lo que estamos acostumbrados En la saga Que es casi como Una círcula de autoridad En toda la región Sino que Leónel Simplemente es un famoso Y ya está Y Y eso Y es en plan de Rose se queda Como a medias Entre no ser un villano De verdad Y ser un villano De verdad Porque hostia Tú dime Si Rose llega a ser Un villano de verdad Tenemos al villano Más poderoso Que nos hemos enfrentado En ninguna región Hombre Es al puto presidente De la región Es que ya verás Realmente no es el presidente Realmente Es un empresario muy famoso Le llaman presidente Pero La región es suya Básicamente O sea Todas las empresas Son suyas Todo el espectáculo El Géminas es suyo Tiene bajo su control Los entrenadores Más famosos Y más influyentes De toda la región O sea No es el O sea Yo creo que Presidente literal No es De la región Pero básicamente La región es suya Bueno O sea La ha construido Él Te dicen Que básicamente Galar Galar básicamente Era una mierda Y fue gracias a él Que fue con sus industrias Y tal Con lo que Galar Se Se elevó ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me ha seguido? Thunder VGC Que te viene el chat de Murky Gracias por el follow Sí Entonces eso Tenemos Básicamente Un monopolio De la hostia Que no Que no se usa Para nada O sea Para nada ¿Para qué se usa? Para lo de las ovejas negras Antes de ir a la torre Rose ¿Qué gilipolleces es esa? O sea ¿Qué gilipolleces es esa? Todo Galar es suyo Si era Bueno El malo es imposible Sí, claro Es que el tema es ese Si hubiese sido el malo de verdad Hubiese sido A lo mejor el mejor villano Al que nos hemos enfrentado Porque es que eso La región es suya La liga Pokémon es suya No sé ¿Tú qué opinas de eso? Que he hablado mucho Semilladora O sea Qué puto nombre de mierda Es En fin No, lo que iba a decir Que Que sí A ver Si Rose hubiese querido ser Malo Malo Que Tampoco O sea Al principio Podrías decir Hostia Este tiene pinta de malo Sobre todo la ayudante Tenía pinta de ser El este La mala Es que tampoco es mala La pobre es la que sigue a Rose Ella trabajando en una mina Para cumplir los Ah bueno Eso tú no lo habías visto Eso no lo he visto Da igual Porque es un encuentro En plan Pero sí Bueno Sabes O sea Si vas a la mina La primera Te la encuentras a ella Que te da otra tarjeta de Rose Y te dice básicamente Que está trabajando ella en la mina Porque está cumpliendo Los servicios comunitarios de Rose Y que Rose en su momento Fue un minero Anda Pero bueno Es un encuentro Es un encuentro random Que yo me lo encontré Porque me pateé otra vez Toda la región Buscando algo más de contenido Y poco más aparte de eso Una escena En el hotel primero De De Pistón Es que no Sí bueno Dime solo dónde son las cosas No sé si yo iré a buscar No te merece la pena ir No O sea básicamente Vas a ir Te vas a encontrar A Roxy Entrenando su sonrisa Con el morpeco Y según te ves Se va Ya está O sea son tres segundos De escena Entrenando ¿Qué has dicho? O sea Está practicando La sonrisa Porque dice que tienes que sonreír Delante de la gente Con el morpeco Y ya está Esa es toda la escena Grande Roxy Roxy me parece Un personaje Que parecía que iba a ser La más importante De todos Y al final es una mierda Al final es solo la hermana La hermana del este Y el combate El primer combate Pero Yo te he escuchado Se ha cortado No sé qué has dicho Eso Que el primer combate De Roxy me jodió Más allá de eso Se te ha cortado otra vez Al fin Que el primer combate De Roxy Me jodió Hasta Yo eso No a ver A mí no soy como entrenadora Y los combates contra Roxy Me gustan Hablo más de ella Como personaje Sí, 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 sí A mí ya como personaje Me parece que Vale, termina de líder De gimnasio Pero es que yo me esperaba Mucho más de ella O sea, yo me esperaba Un Gladio Y al final Ni eso Un Gladio Pasó a mí Yo estuve dos días Ahí de depresión Porque me A qué cojones He jugado Pero sí Eso Yo ya pasé La fase de negociación Ahora ya estoy En la de No sé en cuál En la de depresión No, la de Aceptación Acepto que el juego La experiencia principal Es la hostia Pero el resto Es mediocre Yo solo quiero completar La Pokédex No sé Eso Es que encima Eso Jugaban mucho Con el tema De la simbología De la corona Por ejemplo Eso Lionel Tiene la corona Dibujada En la gorra Pero bueno Se entiende Que él Vale Lionel Tiene la corona Porque es el campeón Lo puedo entender Pero Roxy Tiene media corona En el pelo Porque sí Decisión de diseño Ya está O sea No se refleja en nada Yo pensaba Que iba a ser realmente La que Tuviese chicha En cuanto a Lore Y no Es la verdadera elegida Y ya Se te ha cortado Otra vez Se te está cortando Todo el rato No sé por qué ¿Sí? Iba a decir En plan Que podría ser Que ella sería La verdadera elegida Para Para esto Para eso Para lo de la espada Y el escudo Y con Paul Y tú no Y eso me gustaría En un juego En plan Que no fueses tú El elegido Que de repente Se No sé Se Fueses Ahí a Vivir la escena Principal Más épica De Pokémon De la historia De todo eso Y de repente Te roban el protagonismo Porque es otro Y te jodes Y no sé Y va a hablar Del tema De la realeza Y tal Pero bueno Como es parte Del postgame También te lo dejo Para que lo juegues Cuando quieras Vale A ver que cuentan Mierda Ya te lo digo yo Mierda Pero bueno Ya lo verás tú Mierda No, no A ver Se supone que cuentan algo Pero es una puta mierda Voy a contar Voy a mirar La tarjeta De Roxy Voy a leerla El hombre lindo Correcto Ya verán Murky El hombre lindo El hombre lindo Lo ves nada más Empezar el postgame No es spoiler Simplemente Nada más Empezar el postgame Te meten a un par De personajes nuevos ¿Qué corona dices? No veo nada de corona Aquí en Roxy El rapao Ah El rapao dices Es una corona Sí Bueno Bueno no Tiene las putas picos Es media corona Igual que la gorra De Lionel También es una corona A ver La gorra de Lionel Sí La de Lionel Está más claro Joder Más claro Que la de Roxy Que está puto rapada La corona en la cabeza Bueno Que sí Es simbología de corona Que no se suelva Una puta mierda Resume Si bien durante su infancia Se comportaba con una Yorica Jugar con el Pokémon Que recibió de su hermano Cambió su carácter Hasta el punto De volverse más positiva E incluso despuntar Como entrenadora Participa en el desafío De gimnasios Por su pueblo natal Sumido en un declive Cada vez más profundo Aunque reconoce Que las boutiques urbanas Suscitan su interés Porque es una chica En polo Crampón La tratan como una celebridad Aunque ella misma Reniega De la Reniega la fama Por lo visto Debe su confianza Los ánimos de sus hinchas El Team Gel También es al final Lo del Team Gel Vale, sí El planteamiento De que es un pueblo De mierda Que el Nerio Pasa de todo Vale, pero no vemos Que se solucione nada Bueno, que ella termine Siendo la líder Pero No sé Supongo que lo veremos Si hacen una secuela Lo veremos ahí Que el pueblo mejora algo Con ella al mando Pero vamos Me faltó Ya no creo que haya No La qué No creo que sea Que iba a decir Que secuela No creo que haya Porque si no Con Sol y Luna Me parecía que Podría haber habido Una secuela ahí Bastante potente A mí me gustaría Que ya todos Fuesen secuelas Y no fuesen Yo veo Que en este caso Secuela Yo veo Un Espada y Escudo 2 Pues ojalá Ojalá Pero Me falta eso Sinceramente Porque es que a mí Ya las terceras ediciones Me parece que quedan Demasiado exitadas Para el mercado Que tenemos Y Ah ya, pero lo van a hacer igual Sí, sí Pero ojalá que no A mí no remakes Bueno, remakes Pero Pokémon Decían Pokémon Corona No lo sé Sí, puede ser Yo tampoco veía Una secuela de Alola No sé por qué dices eso A mí me parece que Alola Termina bastante bien cerrado Con lo de Samina volviéndose a Canto Para que la curen y demás Sí, pero en plan Años más tarde Que hubiese algo Con esto Y que Ah bueno, tú todavía Te montas tu propio fanfic No sé en plan Porque el juego Te dé lugar A una secuela No, no, no O sea, yo digo De montar mi propio fanfic Claro, pero me refiero A que Galar Que trata sobre todo Todo el tema de la transición De los adultos A tal Lo único que me diga Para atrás De hacer una secuela Es que se supone Que el protagonista Es canon Que ha capturado a Ternatus Y entonces es como Y que cojones va a hacer La siguiente Que el protagonista Ha muerto Y se le ha escapado No sé Es lo único que se me ocurre Pero Sí Que se ha caído El sistema de PC De la región Porque han abusado Porque han abusado De energía infinita Y entonces A Ternatus Ha escapado ¡Tachán! Eso Es lo único que me tira Para atrás De hacer secuela Pero vamos Que seguro que Se la hacen Se la suda eso Y ya está Y está la Ternatus Otra vez y fuera A buscar lógica Eso De puta madre Otra vez Eso sí O hacen como Blanco y Negro 2 Que nos dejan Teorizando 200.000 años Con que los protagonistas De Lu no están muertos Es la otra opción Sí Es la otra opción Ver a ti Lo como Flajuna Pero eso Yo creo que Alola Yo creo que termina Bien cerrado Más o menos Dicen por aquí ¿Y una precuela? ¿Una precuela? Quizás con Lionel Ahí Que tu rival Sea Lionel A mí eso también Me parece más a Fanfic Que a Juego de Pokémon O sea Una secuela Una precuela Evidentemente estaría guay Pero no veo a Game Freak Haciendo una secuela Una precuela La verdad A mí me gustaría O sea No digo de este juego En concreto Digo de una precuela De alguna Bueno ya tenemos Ahora entre comillas Oriplata Sí Es secuela De los primeros Así que eso también Se podría considerar Secuela Y después tenemos Blanco y Negro 2 Que es de blanco y negro Pero son las únicas secuelas Así Más seguidas Y que más relacionan En Pokémon El resto ya no es El resto no son secuelas Básicamente Sí El resto es un multiverso Bueno Pero estoy hablando De De Podrían considerar Perfectamente secuelas No sé de qué has hablado Porque se te ha cortado Que digo que Rojo y azul Podría considerar Secuela Eso se podría considerar Precuela de Oriplata O sea que No es cosa de Tanto multiverso Sino eso O sea Hay un montón de cosas Que se comparten Y se pensó originalmente En una secuela O sea que eso Se podría decir Que es prácticamente secuela Aunque no sea Pero eso Pero a ver Rojo y azul O sea más que es Rojo y azul Ser precuela de Oriplata Es secuela De él Sí, sí, sí O sea yo he formado La frase así Se te cortará Todo el rato No sé por qué Pues No sé A lo mejor es porque Estoy quizás Por esto Por cable Voy a ponerme Con la conexión Yo creo que es Discord Pues no lo sé A mí vamos Yo creo que Decidme si en mi Por eso te digo Que te digan Que en tu chat Que si se corta Porque yo creo que es Discord Sí Porque así Al menos lo sacamos Una Recuerda con los personajes Del postgame Pues no he jugado Con el postgame Así que no tengo Personajes spoilers De él aquí Aparte No voy a hacerte spoiler Pero vamos Que es que no Son unos No pintan nada Ya lo verás Murky Pero es lamentable Lo del postgame Lamentable Aquí se te escucha Pues nada Será Discord entonces Pues no sé En Let's Go Llegaron a explicar Cómo volvió el Team Rocket Tras solo un año Después Desde la paliza gitana De rojo En Let's Go Mírate mi vídeo Roltas Que veo que no lo has hecho De De la conexión Entre Ultras Luna y Los Let's Go Porque no No tiene nada que ver Con la saga principal Los Let's Go Me tengo que pasar El episodio Rainbow Rocket No te has pasado Rainbow Rocket Tío El mejor fanservice Que hemos tenido nunca En Pokémon Y no te lo pasas Que no me lo he pasado Porque me solo dejé El juego un amigo Y ese amigo aún no me ha devuelto El juego Entonces tan buen amigo No es No, no Desde luego Bueno Estuvo Cuando No sabía si iba a conseguir A tiempo mi Pokémon Espada de Escudo Él se ofreció A dejarme el suyo En plan Para que yo no empezase A jugar a tiempo Y tal O sea que En verdad Ahí se portó Pero bueno Sí En general Quiero ya mi pudo juego Se supone que los Let's Go Son un universo aparte En los que Rojo No fue el que derrotó Al Team Rocket Ni nada de eso Se supone Vamos Creo Recordad que es lo que van a entender Que eres tú El protagonista nuevo Y el rival Que es imbécil Que no pinta nada tampoco Que ojalá no estuviese Es más En Let's Go Dan alguna pista De que Rojo Llegó a existir O llegó a hacer algo Sí Luchas contra él No Simplemente Es un entrenador Muy poderoso Igual que Azul Pero no acabó Con el Team Rocket Ni fue campeón Ni Eso ya no lo sé Pero seguramente no Porque se supone Que la historia es la misma En plan que hay cuatro Y luego el campeón Es tu rival Ya de eso no estoy seguro Pero creo que no Que tampoco fue campeón Ni nada Simplemente es un entrenador Muy fuerte De hecho ni siquiera tiene casa Porque en su casa Ahora estás tú Y Azul tampoco tiene casa Porque en su casa Ahora está el rival Ahora son los homeless Como Spiderman Para The Signing Haunting Hay que ataparlos O matarlos Me estoy sintiendo estafada No tengo ni idea Yo es que no he hecho Signing Haunting No sé Yo tampoco Es más Yo me siento estafado Porque no Porque no salen Los putos modelos 3D Del Signing A ver Azul Azul Vivirá con su abuelo Pero Rojo Rojo no tiene ni familia En el SGO Porque su madre Se supone que vivía En la casa de Pueblo Paleta Y ya no vive ahí Ya ¿Quién es el abuelo de Azul? Ahora mismo no lo caigo Oak Ah coño Joder Estoy espeso de cojones Eh Joder Madre mía El poquitud Que Yo por mi cortamos ya Que no he comido Y deberé comerse Unas 4 de la tarde Aquí No 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 Aquí te quedas Hasta que Le hacemos Ride a Juli Los dos a la vez ¿A Juli? Al pianista Vale No sé quién es Pero guay Ah pues Pues mira Te pongo por el tu chat Como se llama Y para que hagas La raíz conmigo A la vez Tenéis que ponerle todos ¿Qué le ponemos? Por aquí Eh Pues Los emojis del canal No sé No pero Yo suscripciones Suscriptores casi no tengo aquí Vale vale Potem tiene 200 personas El Potem está sobrado Eh Tenemos que ¿Qué podemos decir? En plan Get is más Poketuber Que Murky No 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 sé ¿Cuál es el abulo de azul? Vamos a preguntar Todos ¿Cuál es el abulo de azul? ¿Qué es eso? Venga Ah no Vale Le podemos pedir Música Todos ¿Tienen este de música? Claro Está tocando así ahora Música Le podemos pedir ¿Qué música le pedimos? Le pedimos música Y ya está Vale vale Le pedimos música Pero ¿qué le pedimos? Claro Claro Eso es lo que estoy preguntando Murky ¿Qué le pedimos? Claro Es que no se me ocurre Tío Ah vale Esto parece una compensación De los jugos La del mono Pues La canción de Galar Alguna típica El tema es que De la de Toby Fox No creo que esté La partitura por ahí Y si no No va a saber tocarla O sea no va a poder tocarla Vamos Emulsion de Blanco y Negro Venga Sí Venga O sea Sé que tú eres un hater Pero No Venga pues Le pedimos todos Que toque Emulsion De Pokémon Blanco y Negro ¿Vale? Venga A ver si Se la saca Pues venga Yo ya Le doy a empezar la raid Eso Pedimos todos Emulsion De Pokémon Blanco y Negro Así que nada ¿Las da a iniciar? No Le he dado A que se estén Acumulando los espectadores Vale vale Sí 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 Guay Perfecto Habrá que despedirse Joder primero Pues ya estoy preparado Cuando quieras Muchas gracias Por haber estado por aquí Gracias a Murky Por haber acompañado Igualmente Gracias a ti Por aguantar Los putos Fades Del directo y demás Habrá que hacer Una mesa redonda Fuerte Potente Algún día Algún día Algún día Para preguntar Primera pregunta ¿Cuál es el abuelo de azul? Así que nada Eso Ahora a pedirle Emulsion de Pokémon Blanco y Negro Eso Vale Tres ¿Estás preparado? Sí estoy preparado Tres Dos Uno Ya Adiós A ver que me voy a meter En su Ya le he dicho Quiero escuchar A ver que me voy a meter